Multiverso de Marvel capítulo 401. Bomba ese ataque en realidad no lastimó a nadie, pero le dio algo de tiempo a Black Winter para presionar más a Galactus. Y Black Winter logró este pequeño cambio al usar más poder devorador en Galactus. Arrojó a Galactus a miles de kilómetros de distancia. Todos los Vengadores y los demás quedaron horrorizados por esto. Vieron a Galactus, un ser tan enorme siendo arrojado. Pero ese no fue el punto principal de este ataque, Galactus, que había estado sano todo este tiempo, ahora parecía totalmente agotado. Sus mejillas se hundieron como si hubiera estado hambriento durante mucho tiempo. Sus ojos parecían hundidos y su armadura exterior también parecía grande para su tamaño. Y eso no fue todo, había perdido ambas manos en este único ataque de Black Winter. Todos ellos parecían realmente desesperados ahora. Ni siquiera el enorme devorador de mundos pudo detener a Black Winter, ¿qué posibilidades tenían las hormigas? John acababa de usar todo su poder en Black Winter, pero eso tampoco fue suficiente. Solo hizo que su tamaño fuera más pequeño y parecía que no lo debilitaba en absoluto. Galactus, usa tu carta de triunfo. Dijo John usando su casco de fate. No quería que Black Winter escuchara la conversación. Sabía que, aunque Galactus parecía débil, estaba consciente. No puedo. Quería usar las piedras del infinito para bombardearlo desde adentro, pero no creo que pueda hacerlo. También podríamos morir y aceptar nuestro destino. Dijo Galactus mientras su voz parecía desaparecer en cualquier momento. Ni por un momento te rindas ahora mismo. Querías bombardear Black Winter. ¿Verdad? Está bien. Haré algo al respecto. Dijo John cuando finalmente entendió el plan de Galactus. Pensó que Galactus se comería las piedras del infinito y se haría más poderoso. Pero Galactus tenía otros planes al respecto. Quería usar las piedras del infinito como bomba y colocarlas dentro del cuerpo de Black Winter y así activarlas más tarde de forma remota. Pero parecía que nunca tuvo la oportunidad. Esa fue la razón por la que Galactus intentó tener un combate cuerpo a cuerpo con Black Winter. Vengadores, necesitamos que alguien entre en Black Winter y coloque las piedras del infinito como bomba. Solo esa explosión será suficiente para matarlo. Juan dio buenas y malas noticias al mismo tiempo a todo el pueblo. ¿Quién correrá ese riesgo? Preguntó Arturo. Hubo un completo silencio. Y mientras contemplaban esto, los monstruos comenzaron a surgir nuevamente para atacarlos. Parecía que Black Winter estaba de humor para jugar con ellos enviando estos pequeños mercenarios. Todos los linternas verdes y vengadores fueron a enfrentar a todos los monstruos. Dijo una linterna verde sobre el ring. Lo que decidas, hazlo rápido. Se aburrirá de su comida después de un tiempo y no tardará un momento en matarnos. Lo haré. Al momento siguiente llegaron muchas de esas voces. Muchos farolillos verdes estaban dispuestos a participar en esto. E incluso algunos de los vengadores. Pero antes de que pudieran elegir, una gran voz sonó en los oídos de todos. Muévanse, hormigas, lo haré. Solo un devorador puede matar a otro devorador. Cuando se dieron cuenta de quién era se sorprendieron. Era Trigón. Aunque estaba bajo el control de John, su naturaleza no cambió. Esa fue la razón por la que todos se sorprendieron al escuchar tales comentarios. Hagas lo que hagas, hazlo rápido. No tenemos mucho tiempo. Dijo Waine, recordando a todos que la cantidad de monstruos estaba aumentando. Waine, Clark. Vayan a buscar las piedras del infinito de Galactus. Lo irritaré una vez más. Esto le dará a Trigón suficiente tiempo para conseguir las piedras del infinito. Y luego, cuando ataque, Trigón puede entrar y terminar el trabajo. Dijo Juan. Él tampoco esperaba que Trigón estuviera preparado para el trabajo. Como todos los demás, él también le había dado libertad parcial a Trigón. Pero aún así, como lo hizo en la guerra de Apokolips, decidió sacrificarse por el bien común y el de su hija. Mientras tanto, Juan abrió las puertas de Babilonia para sacar otra arma. Sul Sagana, una gran espada divina dentada que al atacarlo quema todo. John no sabía si el fuego era efectivo en Black Winter, pero quería intentarlo, ya que su poder principal se inclinaba más hacia el fuego. Juan incluso decidió utilizar la piedra filosofal para ello. Voló muy cerca del invierno negro mientras Waine y Clark iban hacia Galactus, casi inconsciente, para tomar las piedras del infinito. Solo ellos pueden volar rápido en el espacio abierto y tocar las piedras del infinito sin problemas. Tu coraje es encomiable, pero ni siquiera tú puedes detenerme con todo tu poder. Black Winter le dijo a John que sostenía a Sul Sagana. Tal vez. Tal vez todos muramos. La muerte llega a todos al final. Pero la muerte no nos define. Es nuestra vida la que hace que valga la pena vivir y continuaremos desafiando a la muerte hasta nuestro último aliento. Diciendo que John atacó a Black Winter. Mañana habrá cargas dobles si hay más de 350 donaciones de piedras de poder al final del día. Capítulo 402 Muerte y luego una enorme ola de fuego del tamaño de una galaxia golpeó a Black Winter. El fuego ardiente que no tenía ninguna fuente para arder, ni oxígeno, todavía ardía ferozmente cuando tocó a Black Winter. Y finalmente hubo un grito de dolor. Un grito que resona en los oídos de todos los presentes. John había usado casi todo su poder en este único ataque. Eligió el fuego porque, al ser anfitrión de Phoenix Force, estaba del lado de la vida, mientras que Black Winter estaba del lado de la muerte. Y este cálculo suyo dio sus frutos. Esta vez le hizo más daño a Black Winter que la vez anterior. Y este ataque acaba de borrar más de Black Winter que la vez anterior. Este tiempo de amortiguación fue suficiente para que Wayne y Clark consiguieran las piedras. Se necesitaban dos personas para esto porque yo no estaba seguro de si una sola persona sería lo suficientemente poderosa como para sostener la piedra del infinito. Especialmente la piedra de poder. Eso es algo que un mortal no debería tocar. Y así comenzó la carrera contra el tiempo. Wayne y Clark tomaron las piedras del infinito y regresaron. Mientras tanto, Black Winter, que había retrocedido mucho, estaba regresando. Y esta vez con más ferocidad. Tom y otros que estaban cerca vieron esto y supieron que podrían necesitar otro ataque para detener a Black Winter por algunos momentos. Vengadores, tenemos que detenerlo una vez más. Hagámoslo. Gritó Victor y luego todos sus propulsores para disparar a Black Winter. Al ver que todos los miembros de los Vengadores, linternas verdes y linternas azules atacaron usando todos los medios posibles. Black Winter ya sabía que algo debía estar pasando, así que esta vez intentó atacar con más poder y finalmente se puso serio. Pero el fuego de John lo había perjudicado considerablemente. Black Winter no pudo reunir todas sus fuerzas en un instante para detener los ataques totales de toda la gente. Trigon, por otro lado, finalmente consiguió todas las piedras del infinito. Bruce y Clark ya habían regresado en ese momento. Victor le regaló el viejo juego de cajas luego de ser remodeladas como bomba de tiempo para detonar las piedras del infinito. Será mejor que tengas éxito o de lo contrario todos moriremos, junto con tu amada hija. Clark le advirtió. No necesito que alguien me diga lo que estoy haciendo. Todos ustedes deberían haberme dejado gobernarlos. Tal vez esto nunca hubiera sucedido. Dijo Trigon mientras se iba volando. Usó su visión de calor de cuatro ojos para insertarse en el ataque de todas las personas. Pero esta vez hubo una diferencia. Trigon se estaba acercando al núcleo de Black Winter a diferencia de otros que atacaban desde lejos o luchaban contra los monstruos. Black Winter se sorprendió al ver la llegada de un hombre solitario que parecía más un monstruo que sus pequeños secuaces. A pesar de que el monstruo tenía malevolencia, estaba del otro lado, por lo que no lanzó ningún golpe mientras lo atacaba. Ja ja ja, ven, ven, déjame ver qué tan grandes son los devoradores de multiversos. Ven, dijo Trigon mientras se reía y se defendía por sí mismo. Estaba rodeado por una oscuridad completamente negra por todas partes. Fue muy escalofriante ver a un hombre solitario que parecía un monstruo rodeado por todos lados y todavía riendo. Pronto todas las demás personas no pudieron verlo desde lejos. Pero podían oír su voz. Las últimas palabras que escucharon fueron Vive hija mía. Este universo es tuyo para gobernarlo. Raven, que estaba viendo todo esto, tenía lágrimas en los ojos. Ella nunca amó realmente a su padre. Su padre era responsable de todas las cosas malas de su vida. La muerte de su hogar, de su madre, de todos. Pero al final él seguía siendo su padre. Observó como la voz de su padre se desvanecía y él quedaba envuelto en la oscuridad. Todos los vengadores y otros observaron con tristeza y esperanza. La esperanza de que este pequeño movimiento suyo valiera la pena. Otra hormiga se fue. Ahora solo déjate comer por, uh, y luego vino. El momento que todos habían estado esperando. Comenzó como una pequeña mancha de luz que salía del interior del cuerpo de Black Winter. Y en un momento ese pequeño punto de luz se amplió hasta convertirse en una enorme bola de luz. John, que estaba viendo esto, usó sus últimas energías para llevarse a toda la gente y teletransportarse. Esta explosión no era algo que pudieran defender. John los llevó al menos a unos miles de años luz de distancia. Una autoexplosión de las piedras del infinito no era algo con lo que se pudiera jugar. Y cuando fueron teletransportados a una distancia tan grande, aún pudieron ver una explosión tan grande desde lejos. Una explosión que fue mayor que el tamaño de unas pocas galaxias. Capítulo 403 Vida V es muerte Toda la gente vio desde lejos cuando se produjo la explosión. Esta explosión fue algo que este universo nunca había visto antes. Las ondas cósmicas viajaron por todo el universo. Todos los grandes imperios sintieron que algo grande había sucedido. Todos sus sensores se volvieron locos después de esto. John y otros simplemente esperaron y vieron esta explosión, todos rezaron para que esta explosión fuera suficiente para derribar a Black Winter. Habían esperado que Black Winter fuera muy peligroso, pero resultó ser más una pesadilla de lo que imaginaban. El gran tamaño de este ser cambió la perspectiva de la gente. Debería haber sido yo quien diera el último golpe. Ese es mi destino. Dijo Thor. No hables del destino en este momento. Estaré agradecido si salgo de esto con vida. Esto resultó ser mi peor pesadilla. Dejaré de ser un héroe después de esto. Dijo Pietro. Juan, ¿estás bien? Wayne me preguntó al ver que John estaba exhausto. Aunque todavía estaba en forma de alien décimo, todos podían notar que estaba agotado. Usar toda su fuerza y magia le pasó factura. Estoy bien. Solo estoy cansado. Víctor, llévanos de regreso a donde estamos después de que la explosión se apague. Necesitamos determinar si está muerto. Solo podemos regocijarnos después de eso. Dijo Juan. ¿Y si no está muerto? Preguntó Wanda. Entonces los dioses hicieron bien en aislar todo el universo para detener el invierno negro. John respondió en tono grave. Esto significaba que su universo estaba condenado a morir. Pero John no era alguien a quien rendirse. Había estado acumulando valores de fancy sin gastar ni un solo punto por esto durante mucho tiempo. Incluso después de la actualización no gastó casi nada. Solo en Clark, que le costó menos de 500 millones. El valor total de los fanáticos que había acumulado ahora había superado los 50 mil millones. Entonces, si viera que no había escapatoria, llamaría directamente a Goku. Incluso si no pudiera conseguir la versión más poderosa de Goku, al menos la versión que le costaría alrededor de 50 mil millones no estaría nada mal. Y esa versión sería suficiente para derrotar a Black Winter si estuviera vivo. Después de un minuto, la explosión se apagó y Víctor finalmente abrió un tubo de boom hacia el lugar de la explosión. Todos entraron en el enorme tubo de la pluma y cruzaron una gran distancia en solo unos segundos. Dejaron atrás a Galactus. Cuando John se teletransportó, también se llevó a Galactus. Aunque le hubiera encantado la muerte de Galactus, era uno de esos malvados necesarios. Galactus era una especie de equilibrio de este multiverso y matarlo solo liberaría a otro monstruo más aterrador que él. Entonces era mejor para Galactus estar vivo. Cuando todos llegaron al lugar de la explosión, no había nada más que cenizas volando. La explosión se había calmado y arrasó con todo a su paso, sin dejar nada en miles de años luz a la redonda. No había señales de Black Winter. Esper. Ganamos. Steve dijo lentamente mientras tenía una expresión de alivio en su rostro. Todos habían estado esperando esas palabras exactas durante los últimos años y finalmente ganaron después de tanta lucha y preparación para este momento. El momento que todos habían estado esperando ansiosamente. Pero entonces una pequeña mota de polvo negro voló hacia ellos. Esa pequeña mota de polvo negro en un momento se transformó en un enorme vacío negro que rodeaba a toda la gente. Toda la sangre desapareció de los rostros de las personas cuando esto sucedió. Tenía que decirlo, Capitán. Thor dijo ahora en un tono muy triste. A ninguno de ellos le quedaba jugo para luchar contra Black Winter. Lo habían dado todo antes de la explosión. Y ahora todos estaban al límite. Todos tenían solo caras de desesperación escritas en ellos. Tengo que decir que ningún otro universo ha presentado una lucha tan enorme contra mí. He estado viviendo desde tiempos inmemoriales pero nunca me había enfrentado a tanta oposición. Pero aquí es donde termina el espectáculo. Dijo invierno negro. Aunque su voz sonaba mansa, había una sensación de ira en ella. Esa explosión fue lo suficientemente grande como para casi matarlo. De alguna manera pudo escapar. Pero no sin daños. Había perdido casi el 90% de su cuerpo. Este ataque lo había enojado completamente. Entonces, cuando la gente regresó para ver si estaba muerto, no se arriesgó y los cubrió directamente por todos lados sin dejar lugar para escapar. John, que vio esto, suspiró. Realmente no había otra manera excepto Goku. Él fue su última carta de triunfo. Entonces Goku es... Eh. Como estaba dispuesto a gastar miles de millones para traer a Goku aquí, sintió algo proveniente de su puerta de Babilonia. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, un enorme pájaro de fuego apareció frente a él después de salir por la puerta. Capítulo 404. Vida el fuego puede quemar cualquier cosa querida por la vida. Tanto los vivos como los no vivos pueden convertirse en cenizas debido a esto. La humanidad pudo progresar tan rápidamente porque tenía cierto control sobre el fuego. Se dice que Prometeo fue encadenado por los dioses porque introdujo el fuego a los mortales. El fuego a menudo va acompañado de destrucción, pero eso no es todo lo que es el fuego. Es un portador de vida y esperanza. El fuego es lo que da luz al mundo y a su vez ayuda a que la vida florezca. Cuando el pájaro salió de la puerta de Babilonia, eso fue lo que todos sintieron. En esa oscuridad total y sin vida, la luz les trajo esperanza. El enorme pájaro de fuego voló alrededor de un círculo emitiendo gritos de alegría. Esos gritos denotaban libertad, esperanza y luz. Todas las personas allí presentes finalmente tenían esperanzas en esa maldita oscuridad. El pájaro dio un último grito antes de entrar finalmente en el cuerpo de John. La Fuerza Fénix. El Fénix que había nacido. Después de muchos meses. Tal vez fue la suerte de Gilgamesh o la esperanza de Blue Lantern, al final dio sus frutos. Cuando la Fuerza del Fénix entró en su cuerpo, sintió que estaba rejuvenecido. Regresó a su forma original, deteniendo al Omnitrix. John ahora sentía que su cuerpo estaba lleno de poder y fuerza vital. Un poder que sentía que era infinito. Sintió que ahora podía destruir galaxias con sólo mover sus manos. Sintió que incluso podía resucitar a los muertos. Eso era lo que representaba la Fuerza Fénix. Ahora era omnipotente y omnipresente. Normalmente, la Fuerza del Fénix no le da tanto poder al anfitrión, porque el cuerpo del anfitrión no puede controlar ese poder. Pero Juan era diferente. Su Fruta Fénix hizo que su cuerpo fuera perfectamente capaz de manejar la Fuerza Fénix. Y además de eso, era el Doctor Destino. Un hechicero supremo. Y más aún, para empezar, era dos tercios de Dios. Puntos tan convincentes lo convirtieron en el anfitrión perfecto. El anfitrión que la Fuerza Fénix había estado buscando durante eones. Ahora finalmente tiene uno. ¿Puedes oírme? John preguntó en su mente. Sí. Gracias por esperarme. Una voz de mujer sonó en su cabeza. Espera. ¿Puedes leer mis recuerdos y pensamientos? Esta era la pregunta principal que tenía en su cabeza en este momento. Tenía un secreto demasiado grande y no quería que nadie más lo supiera. No puedo. De la misma manera que tú no puedes leer mis recuerdos, yo no puedo leer los tuyos. Normalmente, puedo hacerlo, pero tú eres el anfitrión perfecto. Incluso podemos conversar entre nosotros, lo cual nunca fue posible. Para mí antes. Pero basta de eso. ¿Nos ocupamos del problema que nos ocupa? Preguntó la Fuerza Fénix. Sí. John dijo mientras finalmente levantaba la vista. ¿Qué es esto? ¿Qué eres? Preguntó Blackwinter mientras sentía un inmenso poder emanando del cuerpo de la persona que lo había golpeado dos veces. El pájaro que acababa de emerger le dio miedo como nunca antes. La cantidad de poder que sentía estaba casi a la par con la de él en su mejor momento. Pero ahora mismo ni siquiera tenía el 20% de su poder total. Soy vida. Pero aquí, soy tu muerte. Ahora desaparece. Dijo John mientras miraba los ojos hundidos de Blackwinter por última vez. Y así como ese fuego ardió en todo el cuerpo de Blackwinter. Gritó de dolor. Esta vez no pudo escapar ya que, pase lo que pase, ahora nunca podría escapar de las garras de John. John no se movió ni un poco cuando dijo esas palabras. Sus palabras fueron el juicio y la perdición de Blackwinter. Y después de un momento de llanto, la última presencia de Blackwinter desapareció por completo del multiverso. El enemigo finalmente estaba muerto. Nunca volverá a nacer. Nunca más volveré a cazar otro multiverso. Y esto se hizo con las manos de los mortales y los dioses, juntos. Todos aplaudieron cuando finalmente Blackwinter desapareció para siempre. Y esta alegría salió de sus corazones. Ahora habían ganado absolutamente. Había lágrimas de alegría en los ojos de casi todos. Realmente pensaron que iban a morir pero milagrosamente sobrevivieron. John también tenía una sonrisa en su rostro cuando Tondi y Clark lo subieron a los hombros y lo hicieron desfilar. John, al ver todo esto también, se rió. Él también estaba muy feliz de ver todo esto y aplaudió. Todos aplaudieron y agradecieron a John, que había estado luchando valientemente en el frente desde el principio y, aparte de Galactus, fue el único que pudo lastimar a Blackwinter hasta tal punto. Aunque al final la fuerza Fénix vino y los ayudó. Al menos el anfitrión era John. Que este día sea recordado por la eternidad. Un día en el que luchamos contra un dios. Nuestro universo quedó sin ayuda, pero aún así luchamos. No perdimos la esperanza. No abandonamos a nuestros amigos. Luchamos y ganamos. Que esto sea un recordatorio. Nada es imposible si estamos juntos. John gritó mientras decía eso. Capítulo 405 Regresando victorioso. John y otros y después de animar por unos minutos más y luego se teletransportaron al lugar donde estaba Galactus. Luego, John agitó las manos para proporcionarle un poco de fuerza vital. Galactus, que había estado inconsciente debido a la falta de energía, se despertó sobresaltado. Aunque no se restableció todo su poder, aún podía vivir. ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Preguntó Galactus. Sí. Ganamos. Dijo Juan. Galactus miró a John. Galactus lo miró de cerca y se dio cuenta de que ahora John era finalmente el anfitrión adecuado de Phoenix XI. Nuestro trato sigue en pie. Norrim será libre a partir de ahora y nunca tocarás ninguna de las cosas de este universo. Recordó Juan. Galactus asintió con la cabeza. No le importaba el trato. La espina más grande de su vida estaba muerta. Aunque había perdido mucho en esta batalla, siempre podía recuperarlo después de comerse algunos planetas y galaxias. Miró por última vez a Norrim y luego tomó todo el poder cósmico que se había distribuido antes. Tomando eso, rompió el muro multiversal y despegó. Norrim, que vio esto, se sintió más feliz en su corazón. Galactus no le despojó del poder cósmico y ahora era libre. Ya no tenía que esconderse ni huir de Galactus. Toda la gente suspiró aliviada. Estaban realmente preocupados por cómo reaccionaría Galactus. Aunque John se había convertido en el anfitrión, un ser como Galactus era muy excéntrico. Así que antes todos estaban tensos, pero ahora que él se había ido, hubo una ola de alivio para todos. Norrim, eres libre. Puedes volver con nosotros para descansar. Hemos luchado mucho. Necesitamos descansar. Norrim asintió con la cabeza. Estaba realmente agradecido por todo lo que había sucedido. Deberíamos regresar a casa. Necesitamos llevar las buenas noticias a los demás. Y diciendo que John y los otros Vengadores estaban en el ring. John ni siquiera usó la teletransportación desde su casco. Sus palabras ahora eran leyes. Los Green Lanterns ahora estaban de regreso en Oa. Mientras que los Blue Lanterns regresaron a su planeta donde los Blue Lanterns tenían su sede. Este nuevo poder. ¿Eres capaz de manejarlo? Preguntó Clark. Todos estaban preocupados por John. Aunque ganaron la batalla, John se había convertido en el anfitrión. Y según las palabras de Norrim, nada bueno sale cuando una persona se convierte en el anfitrión de Phoenix. Estoy bien. Me he convertido en el anfitrión perfecto. No hay nada de qué preocuparse. John tranquilizó a los demás al ver su preocupación. Así que hoy fue una victoria para todos nosotros. Como colectivo, hemos luchado y ganado. Eso merece una palmadita en la espalda. Más aún, no hemos visto nuestra propia muerte. Eso también fue importante para nosotros. Conozco a muchos muchos de ustedes sienten curiosidad por saber cuál será su futuro, pero saber esto solo nos deprimirá. Wayne dijo mientras todos tomaban asiento. John les había proporcionado fuerza vital para que volvieran a rejuvenecer. Pero cualquiera que haya sido el proceso, ganamos. Y ahora nos curamos. Sé que todos ustedes han trabajado duro y se han preparado para esta pelea durante mucho tiempo. Y ahora finalmente podemos descansar. Regocíjense y sigan con su trabajo. Los vengadores son oficialmente de vacaciones. Que se diviertan gente. Steve dijo con una sonrisa. Todos aplaudieron ante esto, especialmente los jóvenes titanes. Eran solo adolescentes y, aunque peleaban como adultos, amaban las vacaciones. Sé que mi fuerza vital no fue suficiente para todos ustedes y están mentalmente agotados. Todos deberían ir a descansar. Norrin, tú también deberías ir a dormir. Has estado huyendo durante mucho tiempo. Chicos, gracias. Gracias por toda la ayuda y el coraje. Todos ustedes han hecho un trabajo increíble. Ahora disfruten de su tiempo. Todos tenían una sonrisa en sus rostros. Todos se levantaron y se fueron. Guilty Spark los llevó a todos a sus casas. Solo Norrin y algunos otros quedaron en el salón. Tony, me has sorprendido con tu tecnología. Dijo John mientras recordaba cómo su tecnología hacía inútiles los ataques pasivos de Black Winter. Tony sonrió orgulloso de lo que había logrado. Lo he dicho antes. La tecnología reina suprema. Dijo Tony. Hemos perdido las piedras del infinito para siempre. Esto tendrá un impacto negativo en el universo. Dijo extraño. Sí, lo será, pero los magos recuperarán su suministro de energía multidimensional. Ahora puedo conectar este universo nuevamente con el multiverso. Dijo John y su cuerpo instantáneamente se incendió por unos momentos antes de volver a la normalidad. Su universo estaba de regreso con el multiverso. Antes solo los dioses podían romper el muro y venir a su universo. Pero en realidad, su universo estaba perdiendo su fuerza vital lentamente a medida que se separaba del multiverso. Capítulo 406. Hogar realmente estás en un nivel completamente diferente ahora. No es así. Se lamentó Steve. Soy la misma persona de siempre, capitán. Es que ahora tendré demasiada información en mi cabeza. Solo puedo desconectar el flujo constante de información. John dijo mientras aseguraba a todos que seguía siendo el mismo. Así que nuestro universo ha vuelto con el multiverso. ¿Es algo bueno o malo? Tony preguntó mientras la gente normal no sentía ningún cambio cuando John dijo que habían regresado al multiverso. Es algo bueno, pero tiene un inconveniente. Esto podría llevar a que más personas crucen nuestro universo ahora. Juan mintió. El invierno negro terminó para que ahora pudiera gastar los valores de sus fanáticos tanto como quisiera. Ya no necesitaba preocuparse por nada. ¿Más gente? ¿De dónde? Preguntó Tony. No tengo idea. Puede que sea omnipotente, pero no en todos los sentidos. No siempre puedo conocer el futuro. John volvió a mentir porque siempre tuvo una idea de quién vendría. Pero aquí, hasta el momento, no lo había decidido. Está bien. Ya sea un aliado o un enemigo. Lo enfrentaremos juntos. Detengámonos aquí por ahora. Wayne dijo mientras se levantaba y comenzaba a alejarse. Después de eso, todos se fueron. John estaba de regreso en su casa pero se estremeció en el momento en que regresó porque vio a una mujer enojada parada en el patio mirándolo. Era Emma. Y antes de que él pudiera defenderse o decir algo, ella preguntó. Le pediste a los guardianes que no me incluyeran en la lucha contra el invierno negro. No es así. Uh, no, no sé de qué estás hablando. John respondió mientras movía la cabeza para evitar mirarla a los ojos. Fue él quien pidió a los guardianes que no le informaran de la batalla. En la batalla John no podía distraerse así que eligió la opción más viable posible. No incluirla en la batalla y mantenerla lo más alejada posible de todo esto. Mentiroso, les pediste a los guardianes que no me incluyeran en todo este asalto y nunca me informaron. Dijo Emma en un tono más severo. John suspiró, sabía que no podía ocultarle la verdad por mucho tiempo y tenía que decirle la verdad. Entremos y discutamos esto, ¿podemos? Dijo Juan. Emma no habló y simplemente entró. Seguido por Juan. Y entonces empezó toda la discusión. Bueno, fue más una reprimenda y menos una discusión. Pero finalmente, después de mucho convencerla, se calmó. A ella realmente no le gustaba estar alejada de toda la batalla. Pero John simplemente le negó eso. Ella solo aceptó las razones de John después de asegurarle que estaría presente si estalla una batalla importante en el futuro. John, para compensarla, preparó una cena a la luz de las velas y la llevó a una cita romántica. Fue allí donde Emma entendió que su novio acababa de ser elevado a la categoría de Dios después de ser el anfitrión de Phoenix 15. Ella estaba muy feliz de saber esto. Ser la novia del anfitrión de una entidad cósmica era algo enorme y estaba realmente eufórica al saber todo esto. John, por otro lado, estaba feliz de que Emma se hubiera calmado. No quería nada más que verla sonreír y todo lo que hizo fue preservar esa sonrisa y preservar las sonrisas de sus seres queridos. La Tierra, por otro lado, pudo ver a Galactus. Los satélites, como la última vez, captaron fotografías de él. Y este ser era más grande que el anterior. Hubo mucha discusión sobre todo esto y se agregó más cuando surgieron rumores de que todos los Vengadores e incluso los jóvenes titanes desaparecieron por algún tiempo después de que apareciera este nuevo ser. Hubo debate en Internet y especulaciones sobre él, como de costumbre. Ni un Rey ya ni los Vengadores aparecieron y dieron información de por qué tales seres comenzaron a aparecer uno tras otro. Pero a diferencia de la última vez, la gente no estaba profundamente preocupada por quién aparecía y quién no, siempre y cuando no afectara sus vidas. La humanidad tenía la noción de que ahora, dado que tenían Pokémon y Míticos, siempre estarían protegidos ya que los Pokémon ahora también vivían en la misma Tierra. John, que sabía lo que estaba pasando en la Tierra, se alegró de ver tal respuesta. Al día siguiente, Emma tuvo que irse porque ahora había menos linternas en el universo y, aunque se habían elegido nuevas linternas, era necesario entrenarlas para el combate. Así que todos los lanterns restantes tenían más trabajo por el momento ya que tenían que cuidar de más sectores en su conjunto. Capítulo 407 Visita después de esta batalla todos los Vengadores se retiraron. Querían descansar de tanto correr, así que todos se tomaron un descanso. Incluso las personas que trabajaban como mercenarios como Oliver, Clint y otros no aparecieron. Para controlar todo, Shielg tuvo que reclutar más ninjas de las aldeas para encargarse de todo. John no dejó que los ninjas participaran en la batalla porque quería que alguien mantuviera el fuerte en la Tierra. No estaba seguro de si alguien atacaría furtivamente su Tierra. Había enojado mucha gente en la Tierra 616, por lo que necesitaba seguridad en la Tierra. Una legión adecuada para defender si algo salía mal. Afortunadamente nada salió mal. Y todo estaba en su lugar. Pasaron dos meses y John ahora estaba concentrado en hacer la nueva película que estaba en su última fase. La película sería la continuación de las películas anteriores de DC. Ahora lo único que le importaba era su propia vida y estar atento a posibles amenazas. Con su omnipotencia incluso descubrió la ubicación de Ultron pero ya no se preocupaba por él. No importa lo que hiciera, nunca haría media en el universo. Así que dejó a Ultron con sus maquinaciones y nunca es molesto. Incluso conversó con la Fuerza Fénix cuando estaba aburrido y llegó a conocer más profundamente el universo. La Fuerza Fénix solo tenía una responsabilidad y era proteger el cristal Uncran. El cristal era responsable de mantener unidas las realidades del universo y en este momento residía en su puerta de Babilonia. Con el cristal una persona podía viajar en el tiempo e ir a cualquier mundo. Pero a John nunca le importó nada de esto. Lo único que debía preocuparle era la seguridad del cristal que residía en la puerta de Babilonia. El cristal vino con el huevo y estaba dentro del huevo cuando estaba eclosionando. Una tarde, cuando John regresó del trabajo, vio un pequeño grupo de personas esperándolo cerca de su casa. John quedó desconcertado por la presencia de tanta gente y el caso es que no los conocía de nada y nunca les había visto la cara. Y todos ellos parecían muy raros. Pero John los recordaba de los cómics. Recordando que John tenía una sonrisa en su rostro. Había estado esperando la visita de ellos, pero nunca esperó que todos estuvieran aquí juntos. Oh, entonces las entidades cósmicas del multiverso finalmente han honrado a este universo con su presencia. Estoy eternamente agradecido. John dijo en un tono muy burlón y agudo. Este tono significaba lo descontento que estaba con ellos. Las personas que vinieron eran las entidades cósmicas de su multiverso. Los controladores reales y el preservador de este multiverso. Niño, no tienes derecho a hablar de esa manera con nosotros. Dijo una mujer cuya cabeza estaba cubierta por una máscara. La mujer se veía muy sexy y atractiva a pesar de que su cabeza estaba cubierta por una máscara de gas que parecía hecha durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué te irritas muerte? ¿Te aburriste después de coquetear con Wade? John preguntó ya que la muerte tenía una historia muy complicada con Dad Paul. ¿Tú, cómo sabes esto? Dad se sorprendió cuando John contó su enamoramiento secreto por Dad Paul. John no le respondió pero se lo dijo a todos. ¿Por qué no entran todos? Estoy seguro de que no han venido a este universo sólo para que un mortal como yo se burle de mí. Podemos hablar por dentro. Diciendo que entró. Todos los demás dioses estaban completamente confundidos acerca de cómo John sabía de la fascinación de la muerte por un mortal. Todos eran omnipotentes pero nunca podían cruzar fronteras y podían investigar las vidas de los demás. Pero aquí Juan realmente sabía de ellos y de sus vidas secretas. Él es diferente de todos nosotros. Anda con mucho cuidado. Su existencia me da el olor de un lugar al que yo mismo temo mucho. Eones de vagar en el vacío me hicieron consciente de muchas cosas y confía en mí cuando digo esto. Él no es simple. Dijo otro ser. Esa persona era Oblivion. Se dice que Oblivion es el único dios que deámbula por el vacío fuera del multiverso. Oblivion se parecía a todos los demás seres humanos en forma, pero la diferencia era que nadie había visto su rostro ya que su rostro siempre estaba cubierto con una capa y lo único que se podía ver eran sus ojos. Todos quedaron sorprendidos por tales palabras de Oblivion. Nunca esperaron que tuviera una evaluación tan alta del nuevo anfitrión de la fuerza Fénix. Aunque se fijaron en él por algún tiempo, a nadie le importó. Hasta que mataron a Black Winter. Y fue el responsable de ganar la mitad de la batalla y luego convertirse en el anfitrión perfecto de Fénix XI. Capítulo 408. Desacuerdo todos entraron. Esta fue la primera vez que todas las entidades cósmicas fueron invitadas a la casa de un mortal. Aunque técnicamente Juan era dios, no nació de manera abstracta como los demás. Entonces todos los dioses tenían diferentes puntos de vista sobre Juan. John fue y se sentó en su sofá mientras los demás se sentaban en los lugares vacíos. Todos no tuvieron problemas con eso, pero cuando la muerte se sentó en el sofá, desapareció en la nada. La muerte que vio esto se quedó allí torpemente. Sus poderes estaban relacionados con la muerte y la destrucción y en ocasiones no tenía control sobre ello. Al no ver solución, se hizo un trono hecho de huesos. A John, que vio esto, no le importó, ya que podría borrarlo más tarde. Así que creo que esta es la primera vez que todas las entidades cósmicas están juntas. ¿Estoy en lo cierto? ¿O me estoy perdiendo algo? Preguntó Juan. No. Esta es la primera vez que estamos todos juntos. Dijo una mujer. Tenía extrañas marcas transparentes de color amarillo en todo el cuerpo. Ella era la infinita, hermana de la eternidad, contraparte de la muerte. El multiverso tenía todas las contrapartes de cada ser abstracto. Como si la contraparte de Eternity fuera Oblivion. Y al igual que la hermana de Infinity, Eternity también había venido con todos ellos. Parecía como si estuviera hecho de estrellas. Al igual que el modelo de Alien X. La única diferencia era que Eternity tenía enormes cuernos en la cabeza y las estrellas eran más prominentes en su cuerpo a diferencia de Alien X, donde las estrellas eran muy pequeñas e insignificantes. Ver Eternity fue una de las cosas más fascinantes. Entonces sería un honor para mí reunirlos a todos por primera vez. Dijo una voz. Había un pequeño pájaro de fuego que se posaba sobre el hombro de Juan. La Fuerza Fénix había salido a conversar con todos ellos. Antes, la Fuerza Fénix nunca podía manifestarse en el mundo real durante mucho tiempo. Pero esta vez fue diferente. Fénix. ¿Estás bien? ¿Es realmente el anfitrión perfecto? Preguntó la Eternidad. Sí. John es a quien había estado buscando. Sus poderes están alineados conmigo. No tienes que preocuparte por el cristal. Es seguro y siempre estará bajo nuestra protección. Fénix aseguró a todos que esa era una de las principales preocupaciones de los seres abstractos. Confiamos en usted. Respondió Infinito. No. De repente llegó una respuesta a la última persona entre los seres abstractos. El hombre parecía ser la mitad de todo. Su cuerpo fue pintado de arriba a abajo por partes iguales de color blanco y negro. Parecía la manzana más rara y probablemente la manzana podrida de todos los seres abstractos. Era un agente de Lord Chaos y Master Order. Al igual que el universo DC, Marvel también tenía caos y orden. Y a diferencia de los señores que existían en el universo DC, Marvel solo tenía agentes que representaban tanto al caos como al orden. Pero John siempre tuvo prejuicios contra él. Creía que el intermedio siempre se inclinaba hacia el caos y que, para empezar, su historia no era tan buena. Está bien si no confías. No te pedimos tu validación. El cristal se quedará con nosotros. ¿Te guste o no? John respondió en un tono brusco. Todos quedaron en silencio cuando John respondió eso. Habían venido para una conversación normal, pero parecía que no todos estaban de acuerdo con esta reunión. Juan. Eres solo un mortal. No tienes derecho a aferrarte al cristal. Dijo el intermedio. Seamos honestos. Phoenix había estado con muchos anfitriones antes, pero ninguno de ustedes se había presentado ante ellos. No están aquí por el cristal, están aquí para ponerme a prueba. Dijo Juan. Cuando era pequeño odiaba los exámenes y todo tipo de pruebas. Una de las razones por las que dejé la escuela. Seguramente fue infantil por mi parte, pero ese hábito permaneció conmigo. No me gustan los exámenes. Si solo quieres y haces eso, entonces podrás salir de mi casa. No me gusta que me molesten después de un largo día de trabajo. Y diciendo que la puerta de la casa se abrió sola. Mostró cuán irritado estaba John por el interrogatorio de Inbetuener y los otros seres que guardaron silencio sobre este trato. ¿Cómo se atreve un mortal a hablarme así? Dijo el intermedio. Pero lo que vino después no fue lo que esperaba. Fue recibido con una patada en la cabeza. Una patada impulsada por alguien décimo, Loro for the Lifoenix. La patada fue tan poderosa que Inbetuener fue expulsado de la Casa de los Misterios. Esto creó un enorme agujero en la pared de la casa e incluso destruyó los muebles y libros circundantes. Todas las demás entidades cósmicas no esperaban que John fuera tan violento como para atacar a otro abstracto sin restricción alguna. Capítulo 409. Advertencia lo siento, destruí la casa. La reconstruiré más tarde. John murmuró en voz baja. Fue por el espíritu de la cámara. Dado que su vida estaba conectada a la casa, John necesitaba ser respetuoso con ella. El espíritu apareció cerca y asintió con la cabeza. Ella entendió que John debía estar realmente enojado para darle un golpe tan fuerte dentro de la casa a alguien. Entra. Podría ponerse feo. John le recordó. ¿Era esto realmente necesario? Dijo el olvido. Los otros seres abstractos salieron con él. Al patio. La patada de John fue lo suficientemente poderosa como para arrastrar a Inbetuener unos cuantos metros más antes de detenerse. Su cuerpo fue arrastrado por la arena. ¿Necesario? Absolutamente. Especialmente él. Un agente del caos y el orden que hace lo que quiere. Dijo Juan. Los otros seres abstractos simplemente se quedaron allí sin ninguna idea de interferir. No querían añadir más caos a lo que estaba pasando. Para empezar, se equivocaron cuando abandonaron su universo. Y ahora no tenían ninguna autoridad moral para argumentar contra la ira de Juan. Simplemente se quedaron atrás para ver cómo se desarrollaba todo. Inbetuener, quien fue golpeado por John, finalmente se levantó. Tenía ira escrita en todo su rostro. Agitó las manos y apareció un martillo en su mano. El martillo era como su cuerpo. Con dos colores de igual proporción. John vio esto extraído de Sul Sarana. No quería utilizar a Ea. John pensó que sería un insulto para Ea si lo usara aquí. Y ahora, como era el anfitrión real de Phoenix Force, podía ejercer más poder en ella. Necesito enseñarte algunos modales, chico. Dijo Inbetuener en un tono muy grave y pesado. Dice el tipo que acaba de recibir una patada del mismo niño hace unos momentos. John dijo eso y se fue volando hacia él. Le blandió su enorme espada dentada mientras Inbetuener blandía su martillo. Ambas armas chocaron. Y ese choque fue tan masivo que se produjo una ola a su alrededor. La ola viajó al área circundante creando destrucción en la superficie del anillo. El mar y la tierra se dividieron instantáneamente. Infinity al ver la destrucción agitó sus manos. Toda la destrucción que se produjo por el choque fue restablecida al instante. Pero el daño ya estaba hecho antes y hizo sonar las sirenas en el salón de justicia. Gaia, que había estado vigilando, llamó a todos los Vengadores en ese momento. Y Guilty Spark comenzó a teletransportar a todos los miembros de los Vengadores al lado de John cuando Gaia sintió que John podría necesitar apoyo ya que muchas personas habían venido. John y Inbetuener dieron un paso atrás después de que se enfrentaron y cuando John pisó la tierra. Tom y otros aparecieron cerca de él. Sí. Deberías habernos llamado si querías, ¿qué diablos? Tony, que iba a decir algo, se quedó sin palabras al ver al enemigo contra el que John acababa de enfrentarse. Aunque Gaia había mencionado que el enemigo era extraño y poderoso, no pensó mucho. Pero ahora, al ver esto, quedó estupefacto. Oye John. ¿Por qué hay una pieza de ajedrez en acción real? Ahora incluso las piezas de ajedrez han cobrado vida. ¿Qué queda ahora? ¿Un juego de damas en acción real? Tommy dijo en su forma y palabras típicas. Diciendo esto ya se había puesto la armadura. Para entonces ya habían aparecido casi todos los Vengadores. Al igual que Tommy, todos se sorprendieron al ver a este chico nuevo. Y más cuando vieron a la gente detrás de John. Todos parecían muy raros pero aún así estaban listos para pelear. A John ni siquiera le importó todo esto y nuevamente blandió su espada hacia Inve Tuener. Y esta vez usó más fuerza. Inve Tuener procedió a defender con su martillo. Cuando chocaron, se produjo otra ola y, como la última vez, también causó destrucción por todas partes. Todos los Vengadores tenían los ojos bien abiertos al ver la destrucción provocada por tan simple choque. Aunque Gaia dijo que la situación era terrible, nunca esperaron que fuera tan mala. Clark, dime ¿puedes hacer esto? Banner preguntó torpemente. Puedo. Creo que Bruce también puede causarlo. ¿Pero podrá el anillo sostener esto? Preguntó Clark. Y como para contrarrestar las palabras de Clark, Infinity procedió a deshacer toda la destrucción con un movimiento de sus manos. ¿Qué, quiénes son estas personas? Clint preguntó sorprendido de que toda la destrucción causada volviera a la normalidad incluso antes de que cualquiera de ellos pudiera disparar. John, que estaba estancado contra Inbetuener, dijo. ¿Todavía crees que soy un niño? ¿No tienes idea de con quién estás tratando? Intermedio respondió. Un hipócrita. John gritó en voz alta mientras usaba directamente más poder en su choque. Esta fuerza adicional aplicada por él fue suficiente para arrojar a Inbetuener. Y esta vez fue arrojado hasta Venus. Su cuerpo chocó contra el planeta Venus que se encontraba a miles de kilómetros de distancia destruyendo todo el planeta. Capítulo 410. Discusión. John voló al espacio a una velocidad muy rápida para enfrentarse a Inbetuener nuevamente, ya que sabía que esto no haría mella en su cuerpo ni lo heriría. Los vengadores que vieron esto ahora simplemente lo aceptaron. Tenían una idea muy vaga de cuán poderoso era John ahora, pero esto realmente estableció quién era el vengador más fuerte entre ellos. Thor también había aparecido. Cuando vio todos los seres abstractos se quedó desconcertado. Aunque era omnipotente en los diez reinos, ser como ellos eran puntos oscuros para él. Thor miró a Estranje y ambos asintieron con la cabeza. Y luego se acercaron a las entidades cósmicas. Saludos desde diez reinos. Lamento preguntar, ¿pero hay algún rencor entre nosotros? Preguntó Thor. Él y Estranje sabían quiénes eran. Estar conectados con New Brasil les dio mucho conocimiento. Y el conocimiento de estos seres también estaba entre ellos. Nosotros y los vengadores no guardamos rencor. Pero John tiene prejuicios contra nosotros. Así que eso es lo que está pasando entre él y el otro tipo desagradable. Dijo la muerte. ¿Prejuicio contra ti? Pero no recuerdo que John nos haya hablado de todos ustedes. ¿Quién eres? Wayne me preguntó porque tenía curiosidad sobre lo que estaba pasando. Estranje miró todos los rostros confundidos de los vengadores y finalmente dijo. La ignorancia es felicidad. Estos son los dioses que controlan el funcionamiento del multiverso. Los vengadores fueron alcanzados por un rayo cuando Estranje dijo eso. Esperaban que estas personas fueran poderosas, pero nunca esperaron que estos fueran los dioses de los que habían estado discutiendo durante tanto tiempo. John había hablado de ellos varias veces. Al principio no les mostró ninguna emoción. Pero después de la aparición de Black Winter y su no participación, John se enojó mucho y esto los molestó a todos. Por lo tanto, los vengadores tampoco tenían buena voluntad hacia ellos. Pero ahora que estaban en la puerta y vislumbrando sus poderes, comprendieron que guardar rencor contra ellos era una tontería. Nunca estuvieron en la misma liga. Las hormigas no suelen guardar rencor a los elefantes. Solo Juan tuvo la audacia y el poder para respaldarse a sí mismo. Ellos no. Nuevamente se les recordó lo débiles que eran en la escala cósmica. Oh, entonces son ellos. No es de extrañar que John esté enojado con ellos. Tommy dijo con una sonrisa y no se anduvo con rodeos en absoluto. Todos aquí no estaban tan felices porque su universo estuvo aislado por algún tiempo a pesar de que nunca pudieron hablarlo en voz alta. Aunque todo resultó ser bueno al final, en algún momento fueron abandonados. Oye, por favor controla tus palabras, Tommy. Podemos estar muertos en un abrir y cerrar de ojos. Vaner le susurró a Tommy. ¿Pueden por favor evitar que los dos peleen? Al ver el hecho de que no nos están atacando, asumiré que no están aquí para la guerra. Así que espero que puedan detenerlos a ambos. Clark dijo que no sentía ninguna mala voluntad por parte de ellos. Venimos en paz a disculparnos por lo que hemos hecho, pero no tenemos control sobre nuestro colega. Dijo la eternidad. Lo entendemos. Todos tenemos algunas manzanas podridas en nuestras ligas. Dijo Wayne, mirando a Tommy. ¿Qué significa eso? Soy el chico más perfecto para el equipo. Tommy refutó a su amigo. Supongo que no estás aquí solo para disculparte. ¿Hay algún otro motivo para tu visita? Preguntó Clark. Tenemos un asunto que discutir. Pero supongo que podemos hacer lo mismo con todos ustedes. Ustedes son sus amigos y solo ustedes pueden convencerlo. Dijo el infinito. Oh. ¿Hizo algo más para molestarte? Preguntó Steve. Sí. Fue al universo principal del multiverso y quitó el poder a todos los vengadores en esa tierra. Y ahora esto ha creado problemas en todo el multiverso. Dijo la eternidad. Uh, jajaja, esto es algo que no esperaba, esto es hilarante, vale la pena escribir sobre ello en los libros de historia. Tommy se rió a carcajadas cuando Eternity dijo eso. Nadie esperaba que John hubiera ido al universo principal y hubiera convertido a todos los héroes del vengador de su universo en personas normales. Habían visto como un vengador de otro universo resultó ser una pesadilla para todos. Ahora John había ido y había hecho lo mismo. Solo que esta vez tuvo éxito mientras que el extraño de otro universo fracasó. Por universo principal, ¿te refieres al universo de donde vino ese estrange? Preguntó Oliver. Sí. Él es el líder de los sacerdotes negros. Desde que se unió a ellos, nunca más pudo interferir en asuntos normales. Dijo el infinito. Entonces ese universo merece lo que están recibiendo. Jugaron a ser Dios con nosotros. Y ahora John interpretó al Dios real. Lo siento, pero no lo convenceremos. Dijo Pietro mientras todavía recordaba esa pelea. Todos aquí recordaron esa pelea porque fue importante e impactante. Capítulo 411. Fin de la pelea. Pero ha creado un problema importante para todo el multiverso. El olvido les recordó. Todos se quedaron en silencio cuando Oblivion dijo eso. Según sus palabras, significaba que si no se repara, esto se convertiría en un problema para todos los universos. ¿Por qué el universo principal es tan importante para todo? Preguntó Vaner. Porque la mayoría de los seres terroríficos que el universo puede producir se originan allí. Seres que son tan poderosos como nosotros. Dijo la eternidad. Ya que puedes cambiar la realidad, estoy seguro de que puedes deshacer cualquier cosa que él haya hecho. ¿Por qué venir a nosotros? Wanda dijo confundida. Lo que hizo Infinity hace unos momentos fue cambiar la realidad. Ella también puede hacer eso, así que no entendió por qué hay un problema importante con su llegada y la aprobación de John. Sus poderes para alterar la realidad no siguen la misma ley que los nuestros. Sus formas operan sobre bases diferentes. Así que no podemos deshacer lo que ha hecho. Solo podemos acercarnos a él y pedirle esto. Esta fue también la razón por la cual nuestro colega aquí lo atacó porque pensó que era falso. Dijo la eternidad. Entonces se merece lo que está recibiendo. Dijo Víctor mientras había estado vigilando la pelea a través de los satélites. Después de que Venus fue diezmado, el planeta cercano a Mercurio también quedó destruido cuando John fue arrojado a ese planeta. Y ahora mismo estaban peleando en la superficie del Sol y como el fuego es territorio de John, pudo dominar a Inbetuener. John se estaba divirtiendo lanzándole golpes. No le gustó como Inbetuener lo arrojó a Mercurio, así que, como represalia, llegó a Inbetuener al Sol y luchó contra él. Infinity, que siempre estuvo vigilando todo, reconstruyó todo lo que fue destruido por su batalla. Cualquier ligero cambio en los objetos celestes cerca de la Tierra tendría un gran impacto en los humanos, por lo que se aseguraron de que no les ocurriera ningún problema a las personas. Ya habían comenzado el viaje por el camino equivocado. Descarrilarse más Sol o alienaría a John. ¿Podéis ambos detenerlos? Simplemente están causando más miedo entre las personas que están viendo esta fea pelea. Clark dijo y esta era la verdad. Muchas de las personas de alto nivel pudieron ver la pelea a través de satélites y lo que estaban viendo fue aterrador. De construcción y construcción de planetas en un abrir y cerrar de ojos. Habían visto la destrucción de planetas y muchos habían especulado que seres enormes serían capaces de hacerlo. Incluso muchos de los Pokémon podrían hacerlo. Pero la construcción de planetas en un abrir y cerrar de ojos fue lo que más les horrorizó. Básicamente significó reescribir la realidad como mejor les pareciera. Aunque no estaban seguros de quién estaba peleando, dado que estaba sucediendo cerca de la Tierra, probablemente era alguien que vivía en la Tierra. Y eso básicamente significaba vengadores. Los gobiernos que vieron esto se lamentaron de que los vengadores se hubieran vuelto tan poderosos y no pudieran hacer nada al respecto. Queridos amigos, por favor regresen y detengan su confrontación. Dijo el infinito. Y cuyas palabras funcionaron como magia. Ambos dejaron de pelear y regresaron al punto de partida. Es como si sus palabras fueran como órdenes. Pero en realidad no fue así. Todos los seres abstractos usaron sus poderes para evitar que lucharan y trataran de dominarse unos a otros. Ambos estaban de regreso en la playa y fueron separados el uno del otro para no empezar a pelearse. Incluso después de esta pelea, ambos estaban perfectamente bien, sin ni siquiera un pequeño rasguño en ninguno de los dos. Era como si nada hubiera pasado. Detén tus prejuicios intermedios. En nombre de tus amos. Oblivion dijo en voz alta. Había pedido específicamente no enfadarse con Jon y fue e hizo exactamente eso. Esto no mostró respeto hacia él y no lo tomó bien. Él comenzó la pelea. Invetuener replicó. Fuiste tú quien fue y lo molestó con tu argumento inútil. Dijo la eternidad. Y Jon, espero que esto haya podido calmar tu ira y odio contra nosotros. Dijo Infinity con cara expectante mirando a Jon. Todos guardaron silencio al escuchar la respuesta. Esa fue la razón principal por la que estaban aquí. Para disculparse con él. Aunque no podían decirlo en voz alta, esperaban que su gesto fuera suficiente para mostrar su actitud hacia él. Jon guardó silencio por un segundo antes de decir. No tengo ira ni odio hacia ustedes. Entiendo por qué sucedió todo esto y por qué tomaron la decisión antes. Simplemente no me gusta la hipocresía de todos ustedes. Acabaste decir que si la Tierra 616 no es controlado, entonces todo se saldrá de control. Pero todos ustedes olvidan que la destrucción es parte de nuestras vidas. Pase lo que pase, la destrucción llegará un día u otro. Jon dijo que ya había escuchado su discusión con los Vengadores mientras peleaban. Capítulo 412 Capitán Universo la destrucción nos llega a todos. Nada es eterno. Pero como dijiste en contra de la lucha con Black Winter. Como ser vivo, está en nuestro instinto natural luchar por vivir. Dijo la eternidad. Jon y los demás guardaron silencio cuando oyeron esto. Todos los Vengadores estaban con Jon con lo que hizo. Aunque no entendían por qué Jon hizo que los superhéroes fueran seres normales, no les importaba. Confiaban en Jon, por lo que cualquier decisión que tomara sería respaldada por los Vengadores. Entonces, ¿estás aquí para obligarme a cambiar mi decisión? Preguntó Juan. No, estamos aquí para que puedas repensar la decisión que tomaste. Dijo el infinito. HMM. Está bien, lo cambiaré de nuevo, pero después de un tiempo. Se merecen lo que están recibiendo. Lo creas o no, a veces ellos mismos son responsables de la destrucción que afecta a todos. Se habían vuelto demasiado arrogantes. Sé que no tenemos el concepto de moralidad, pero nosotros, como humanos, lo tenemos. Ellos recuperarán sus poderes cuando estén listos para tomar el manto nuevamente. Jon aseguró por primera vez. Cuando quitó el poder a los Vengadores, supo que tenía que volver a la decisión que había tomado en ese momento, pero quería que sufrieran. Sufre el mismo destino que los X-Men. Tanto los Vengadores como los humanos necesitaban que se les mostrara la realidad. Está bien, siempre y cuando regresen. Solo queríamos tener la seguridad de que, al igual que usted, también aborrecemos el descarrilamiento del orden natural. Dijo el infinito. Aparentemente no todo el mundo está de acuerdo con sus decisiones. Jon dijo mirando a Inbetuener, que había estado silenciosamente parado a un lado. Si había odio hacia alguno de los dioses, Jon lo tenía en su contra. Inbetuener haría todo lo posible por sus propios intereses y beneficios. Entonces Jon quería darle una lección. Y aunque no pudieron llegar a una conclusión con esta pelea, Jon quería demostrar que siempre tuvo sus ojos puestos en él. Inbetuener miró a Jon. Su rostro todavía mostraba que había enojo, pero como todos llegaron a un acuerdo, no pudo replicar. Y la verdad es que quedó sorprendido por el poder mostrado por Jon. Pensó que Phoenix mentía cuando dijo que Jon era el anfitrión perfecto. Pero este no era el caso. Pudo usar sus poderes libremente y sin restricciones. Especialmente con su nueva forma y su ad. Era como si su cuerpo estuviera hecho para contener el poder del Phoenix. Sé lo que estoy haciendo. No es necesario que me recuerdes lo que está bien y lo que está mal. Intermedio respondió. Algún día tendré que hablar con Lord Chaos y Master Order y tal vez les pida que te eliminen como su agente. Dijo Juan. Me gustaría verte intentarlo. Dijo mientras volvía a sacar su ad. Suficiente. Dijo el olvido. Ahora en un tono más enojado mientras miraba a Inbetuener. TCH. Diciendo que Inbetuener desapareció. Se sintió insultado aquí y ninguno de los demás lo había apoyado. Se sentía fuera de lugar por lo que decidió simplemente irse. Prometió vengarse de todos los insultos que tuvo que sufrir aquí por parte de todos ellos. Tenías que enojarlo. No es así. Oblivion dijo un poco irritado por los constantes insultos de John Inbetuener. Créanme cuando digo esto. No es un buen tipo. Dijo Juan. Lo vigilaremos ya que estás insistiendo. Por ahora nos vamos. Espero que cumplas tu promesa. Dijo el infinito. Lo haré. Cada vez que doy una palabra tiendo a mantenerla. Juan respondió. Ah, sí. La otra cosa por la que vine aquí. Eternity dijo eso y agitó su mano. Una bola de luz blanca y azul flotaba en su mano. Y luego, poco a poco, llegó a Steve Rogers. John y todos quedaron sorprendidos por este repentino baile. Steve Rogers al ver esto quedó confundido. No pudieron detectar ninguna malicia en la bola de luz, pero no entendieron para qué servía esto. ¿Es lo que creo que es? Preguntó Juan. Sí. Lo quiero como mi guardián para este universo. Espero que lo aceptes. Este universo nunca tuvo uno. Es hora de que te eche una mano. Dijo la eternidad. Juan asintió. Esta bola de luz tenía el poder del Capitán Universo. El heraldo y guardián de la eternidad. Hecho para proteger a los vivos en todo el universo. Se otorga un poder a cada Capitán Universo que nazca. El poder se conocía como Unipower. Una parte de Enigma Force, el Dios de la Luz. Cuyo manto tomó Venom durante su lucha contra Knull. Ahora Eternity básicamente le había pedido al Capitán Rogers que fuera el Capitán Universo y el protector de los seres vivos del universo hasta que pudiera pasar el poder a una generación posterior en el futuro. Capítulo 413. «Descanso o tómelo Capitán. Es para usted. Lo entenderá después de tomarlo». Dijo Juan. «¿Qué? ¿Necesito comerlo?» Dijo Steve. «No, tienes que tocarlo». Diana, que era cercana a él, dijo. Podía sentir que había un poder que residía en la pelota. Steve tomó su mano y finalmente la tocó. Luego hubo un destello de luz cegador y todos los que estaban alrededor cerraron los ojos para evitar la luz brillante. Y cuando la luz se apagó, el Capitán América parecía totalmente diferente. Su antiguo disfraz había desaparecido y fue reemplazado por uno más elegante. Su estrella icónica desapareció y fue reemplazada por círculos de color blanco en su pecho, mientras que el resto de la parte superior del disfraz era azul. El traje en sus piernas se ha vuelto de color blanco puro. El Capitán América parecía totalmente diferente y algo santo ahora. «¿Cómo te sientes?» Diana le preguntó al verlo cambiar totalmente. «Poderoso. Más poderoso de lo que nunca antes me había sentido». Steve respondió. Luego miró a Eternity y dobló sus rodillas para saludarlo. Sintonizarse con Unipower le hizo darse cuenta del tipo de poder y responsabilidad que tenía ahora sobre sus hombros. «Pero siendo el Capitán Capitán, estaba feliz de asumir esta responsabilidad. Juro en nombre de todas las vidas que las protegeré a toda costa desde ahora y hasta mi muerte. Gracias por convertirme en el Guardián». Dijo Steve. Eternity asintió con la cabeza y también lo hicieron los demás seres abstractos. Sin decir más palabras, todos desaparecieron juntos. El Capitán América se ha convertido ahora en Capitán Universo. Y su área de protección acababa de cambiar de un país a casi el universo. John, por otro lado, miró su casa y agitó las manos para reparar todos los daños que había sufrido su casa. «John, ¿quiénes eran?» Preguntó Arturo. Todo el mundo tenía curiosidad. Solo Estrange y Thor sabían de ellos. Aunque sabían que eran dioses, no tenían idea de qué clase de seres eran. Thor luego explicó qué tipo de seres eran y las fuerzas que representaban. Estaban asombrados y muchos incluso sintieron un poco de envidia por Steve, ya que ahora se había convertido en un poder tan grande. John, por otro lado, guardó silencio. Tendría que regresar pronto a la Tierra 616 para deshacer el daño que había causado. Pero eso no sería de inmediato. Se tomaría su tiempo en esto y se iría a aquel mundo. Tal vez llevaría a algunos de sus amigos a hacer turismo. «John, ¿realmente le quitaste el poder a todos y cada uno de los vengadores de esa Tierra 616?» Preguntó Pietro. Como estaba realmente entusiasmado con toda la situación. Todos habían sufrido una vez y ahora sus homólogos sufrieron la misma suerte. Solo que esta vez fue más doloroso para ellos. Lo hice. Estaba decepcionado con ellos y sentí que habían perdido el rumbo. Luego, John procedió a narrar toda la historia de por qué lo hizo y su decepción. Así que esto es lo que pasó. Ahora me sorprende que hayas dado ese paso. Se merecían lo que recibieron. Dijo Clint. Cuando escuchó cómo había muerto dos veces, se estremeció. Pero los civiles están sufriendo. Clark dijo mientras arrogaba las cejas. Lo restauraré pronto. Ahora quiero descansar un poco. Hoy fue demasiado incluso para mí. Dijo Juan. Estaba un poco asustado para ser honesto. Aunque había demostrado que no temía a los seres cósmicos, en su corazón sabía que si los seres abstractos decidían atacarlo, sería demasiado difícil para él manejarlo. Él era un solo dios, mientras que ellos representaban todo el multiverso y estaban impulsados por él. Estaba seguro de que si todos hubieran decidido atacarlo, seguro que no habría podido escapar sano y salvo. Así que necesitaba mostrar su lado duro y demostrar que no les tenía miedo. Esa fue una de las principales razones por las que decidió derrotar a Inbetuener. Y por supuesto no le agradaba por su historia y las historias que leía en los cómics. John fue a su casa y nadie lo detuvo. Había demasiado que manejar hoy y, aunque todos salieron ilesos, fueron bombardeados con información totalmente nueva. Ahora. Vete a casa. Hubo muchas cosas que supimos hoy. Controla la opinión pública. Habría mucho que explicarle a la gente. Dijo Wayne. Lo que vieron los satélites fue alarmante, por decirlo menos. Oh, otro dolor de cabeza. Odio dar respuestas a los periodistas entrometidos. Dijo Tony. Pensé que te encantaba ser el centro de atención. Clark sonrió y dijo Oye. No sintonices con Wayne. Te está contagiando de manera equivocada. Dijo Tony. A estas alturas Clark se había integrado perfectamente con el equipo. Aunque se sentían raros porque él actuaba como un líder del grupo, pero como su ideal coincidía con el de Steve, no se molestaron en interrumpirlo. Capítulo 414. El gremio todos se fueron después de un poco de discusión y de comprobar los nuevos poderes de Steve. Él era realmente diferente ahora. Steve estaba feliz por el hecho de haber obtenido un poder que demostraba sus sentimientos por este mundo y la moralidad. Steve incluso viajó al espacio profundo por diversión y vio el sistema solar de cerca. Todos estaban felices de ver tales cambios en uno de los líderes de los Vengadores. Tony y Wayne se encargaron de manejar la opinión pública. Inventaron una mentira diciendo que esto fue hecho por el enorme ser humanoide que había aparecido recientemente. La gente estaba aterrorizada y pensaba que, dado que estos planetas podían destruirse fácilmente, ¿qué les impedía destruir la Tierra? Pero, por supuesto, los gobiernos y Tony les aseguraron que esto nunca sucedería ya que tenían a su Dr. Fate y Dr. Estrange para detener tales incursiones con todos los miembros de los Vengadores, ambos se hicieron famosos después de la batalla contra Thanos. Aunque la gente estaba segura de todo esto, la mayoría pensaba que usar Pokémon era mejor y, por lo tanto, el entusiasmo por atrapar Pokémon estaba aumentando nuevamente. Los seres humanos siempre necesitaron una garantía de seguridad personal y Pokémon eran la mejor garantía para ello. Al día siguiente, cuando John se despertó, comprobó los valores de sus fans. Se sorprendió al ver que el valor de sus seguidores se disparó en 5 mil millones en un solo día. Cuando comprobó el motivo de esto, se sorprendió de que la gente, por miedo a lo que había pasado con Venus y Mercurio, decidió incorporar más Pokémon a su sociedad y así darle a su vez valores de fan. Bueno, eso no tiene precedentes, pero es bienvenido. Pensó Juan. Mientras pensaba en todo esto y revisaba los recuerdos de su convocatoria, de repente notó que una de sus convocatorias estaba muy triste. Era Erza. Se sentía sola porque no tenía amigos y su gremio aún no había llegado. Cuando Juan vio esto se sintió culpable. Había estado tan consumido por Black Winter y los asuntos relacionados que se había olvidado por completo de ella. Déjame cambiar esta soledad suya. Saca a relucir a todo el gremio de Fire y Tile. Valores totales de ventilador requeridos. 10.000 millones. Bien. Sácalos todos y colócalos en Asgard. Dijo Juan. Y cuando John dio la orden, todo Fire y Tile apareció en Asgard con el maestro del gremio Macaroth y Mavis también presente en su forma etérea. Erza, que estaba sentada en la playa mirando el océano y las estrellas, de repente sintió algo y miró hacia atrás. Quedó asombrada cuando vio a todos los miembros de Fire y Tile de pie y mirándola con una sonrisa. Ha pasado mucho tiempo, Erza. Dijo Macaroth con voz profunda. Erza, que los estaba mirando, de repente tenía lágrimas en los ojos. Erza, que siempre había sido seria y tenía un carácter fuerte, tenía lágrimas en los ojos después de ver a sus amigas. Ella fue derecha y los abrazó a todos en un abrazo grupal. Todos tenían sonrisas en sus rostros al comprender lo sola que debía haberse sentido Erza. Todos se rieron al ver esto e intercambiaron saludos, pero antes de que pudieran hablar, dos personas aparecieron cerca de ellos. Eran Atreo y Thor. Thor ya sentía que había aparecido el gremio con el que Jon había hablado antes. Fue a buscar al rey de Asgard para llevarlo a hablar con la gente nueva. Solo el actual rey es capaz de manejar todo tipo de diplomacia y asuntos. Y, por supuesto, estaría allí para apoyar al rey actual. «¡Bienvenidos a Asgard!» dijo Atreo. «Este es Atreus, el actual rey de Asgard y Thor, el protector de Asgard». Erza dijo presentándose el uno al otro. «Lamentamos las molestias causadas. No tenemos idea de cómo sucedió esto». Erza desapareció hace mucho tiempo y tomó mucho tiempo encontrar su ubicación. «Y finalmente hoy pudimos llegar aquí. Aunque una persona lo hizo. Ayúdanos en el viaje y nos explicó la situación, no estábamos seguros si esto era cierto o no». Dijo Makarov. «Está bien. Al igual que tú, yo también fui arrojado a este mundo. Por giros y vueltas me convertí en el actual rey de Asgard. Aunque soy nuevo y joven, estoy haciendo todo lo posible para servir al reino con la ayuda de mi hermano aquí». Atreo respondió. A Makarov le sorprendió que Atreus también fuera como ellos. «Entonces creo que podemos llevarnos bastante bien. En el lugar de donde venimos, actuamos como protectores. Podemos hacer lo mismo aquí también. Estableciendo un gremio con el mismo nombre». Dijo Makarov. «Sí. Erza había hablado mucho sobre ustedes y ya hemos hecho los arreglos para todos ustedes. Espero que se sientan cómodos. Podemos hablar sobre proteger las cosas más tarde. Por ahora, todos necesitan descansar y ponerse al día con la situación. Aquí». Thor respondió esta vez. Capítulo 415. La nueva película. El gremio se instaló en Asgard al final del día mientras Jon los revisaba. El gremio actuaría como un refuerzo del valor de sus fanáticos y un observador de Asgard en el verdadero sentido. Y al hacerlo, mantente atento a los otros nueve reinos. Aunque Jon era omnipotente ahora, era demasiado vago para solucionar todos los problemas que surgían en todas partes y ni siquiera era su trabajo. Hasta que su universo estuviera amenazado, a él no le importaría mucho a partir de este punto. Y, por supuesto, si apareciera un enemigo que le interesara, sería el primero en atacar. Hoy era el día en que se estrenaría otra película de DC y, como siempre, Jon y otros estaban en Nueva York para ver la película. Todos vinieron como siempre. Incluso los jóvenes titanes aparecieron juntos en la película. Nadie quería perderse una película y, por primera vez, Jon no estaba totalmente atrasado con la película. Dejó que Kevin tomara el mando con un guión muy vago sobre el que trabajar. El lugar de donde vino su verdadero yo, Kevin tuvo mucho éxito. Jon esperaba poder replicar lo mismo con las historias de DC. Todos tomaron asiento cuando comenzó la película. Esto comenzó con la Liga de la Justicia cazando parademons en todo el mundo. Pero se asustaron cuando comenzaron a cazarlos porque descubrieron que los parademonios estaban equipados con cajas que se parecían a las cajas madre por las que habían luchado tan duro antes. La Liga de la Justicia no estaba segura de que representaba esto, pero Diana planteó la idea de que podrían ser las maquinaciones de Darkseid porque sólo él tenía el control de los parademons. Y la cantidad de parademons esta vez era demasiado para ellos. Y luego la Liga de la Justicia no pudo impedir lo que fuera que estuvieran planeando los parademons. Y eso fue abrir un portal con las cajas madre falsas para que Darkseid viniera a la Tierra. Y a mitad de la película, Darkseid finalmente llegó a la Tierra con su enorme armada. Luego la historia siguió el camino de la película animada Justicia y Leage War. John estaba feliz de ver que Kevin había logrado conectar perfectamente las versiones animada y de Zack Snyder. Quería ver cómo lo haría y no lo decepcionó. En el primer enfrentamiento contra Darkseid, fueron superados en armas y en número. Y en todo esto Superman fue capturado y llevado a Apocalypse. Para convertirlo en un parademon. Batman, que vio esto, sabía que si capturaban a Superman, se terminaría el juego para la Tierra, por lo que siguió a Superman a Apocalypse. Allí después de enfrentar muchos problemas pudo liberar a Superman pero para entonces ya estaba medio bajo la influencia de las toxinas que estaban a punto de hacer un parademon. Batman, después de muchos problemas, finalmente pudo liberar a Superman de la influencia de las toxinas. Mientras tanto, en la Tierra, los otros miembros de la Liga de la Justicia, que incluían a Flash, Diana, Keyboard, Green Lantern y Martian Manunter, pudieron perforar dos ojos de Darkseid de los cuales usó Rayos Omega. Los Rayos Omega eran un poder de efecto Omega que, al recibir un disparo, podía rastrear al enemigo hasta destruirlo. Esto se había convertido en un gran problema para la Liga de la Justicia, por lo que después de mucha batalla pudieron cegar a Darkseid. Pero esto aún no lo detuvo mientras continuaba atacando a la Liga de la Justicia con sus parademons. Su capacidad de combate no se vio afectada en absoluto. Mientras tanto, Víctor pudo encontrar una manera de despedir a Darkseid y su ejército. Podría conectarse a las cajas madre falsas y realizar ingeniería inversa para expulsar al enemigo de la misma manera que llegó. Y mientras estaban en batalla, Víctor finalmente abrió el portal que absorbería a Darkseid y sus parademonios. Pero esto tampoco fue fácil ya que Superman y Batman tuvieron que venir a echar una mano. Superman incluso usó su visión de calor en los ojos de Darkseid antes de enviarlo a Apokolips. La película finalmente terminó con la gente en general aceptando la organización conocida como la Liga de la Justicia. John estaba muy contento con la película. Normalmente las peleas solo ocupaban una pequeña parte de una película pero en esta casi más de la mitad estuvo llena de acción. Tom. Nunca hubo un momento aburrido y hubo una combinación perfecta entre la Liga de la Justicia de High Olivia y la de Zack Snyder. Tom y otros que finalmente vieron a Darkseid quedaron realmente sorprendidos. Pensaron que Darkseid era como Thanos pero resultó ser más poderoso de lo que esperaban. Clark, debes haberte sentido bien al usar la visión de calor sobre él. Preguntó Natasha. Nunca me sentí mejor. Esa noche pude dormir tranquilamente solo cuando pensé en ese momento. Clark respondió cuando John alteró sus recuerdos al mostrar ambas versiones de él cuando John lo convocó. Capítulo 416 Muerte de un superhéroe. Nunca supe que tenías esto en ti. Bromeó Clint. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Dijo Waine. Mientras discutían esto, llegó el momento de la escena posterior a los créditos. La escena posterior a los créditos comenzó con Darkseid en una cámara de líquido donde sus ojos fueron curados. Y mostrando a De Saad parado afuera. Mi señor, mientras transformamos al kriptoniano llamado Clark Kent, descubrimos que nuestras toxinas recibirán un impulso y pueden ayudar a transformar nuestros parademons en criaturas kriptonianas. Hubo silencio en la cámara, pero después de un rato dijo Darkseid. Captúrelo a toda costa. Necesito la ecuación anti-vida. Sí mi señor. Dijo De Saad mientras retrocedía hacia la oscuridad. Con eso terminó la película. El público presente en la sala aplaudió por proyectar tan buena película de acción. No esperaban que una película de la Liga de la Justicia tuviera tanta acción y drama. La escena posterior a los créditos especialmente le dio escalofríos a la gente y más anticipación por la próxima película. John estaba feliz de ver la recepción. Una acogida tan buena no haría más que aumentar el valor de sus seguidores. Había estado acumulando muchos valores de fans recientemente con la esperanza de que hubiera otra actualización pronto. Aunque traer un mundo muy poderoso también estaba en sus cartas, aún no había decidido qué tipo de mundo traería. Cuando salieron a ver la película, Peter Parker, que estaba discutiendo la película con entusiasmo con los otros miembros de Ten Titans y entristecido porque nunca estuvieron involucrados en la película, de repente se congeló en su lugar. Peter. Peter. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Preguntó Dick. Peter, que se quedó paralizado en su lugar, se sujetó la cabeza con ambas manos y cayó de rodillas. Peter, Garfield, que estaba cerca de él y era el mejor amigo de Parker, lo sostuvo en sus brazos. Todos los que estaban pasando un buen rato después de salir voltearon la cabeza para ver cuál era la conmoción. Clark se acercó a él y le preguntó. Pedro. ¿Estás bien? Después de unos momentos de silencio y Peter sudando dijo. Estoy bien, estoy bien, gracias, es solo que mi cosquilleo se volvió loco. No estoy seguro de por qué. Es como si algo malo estuviera sucediendo en alguna parte. Dijo Pedro. Oh. Deberías ver a tu tía. Ver si está bien. Dijo Starfire mientras el cosquilleo de Peter solo podía significar peligro o cambio repentino de eventos. John, que estaba cerca, simplemente miró a la tía Mai para ver si estaba bien. Tía Mai está bien. No hay nada en peligro en la Tierra. Peter, ¿estás seguro de que tu sentido arácnido está funcionando correctamente? John preguntó mientras revisaba todo. Incluso usó su poder para ver el interior de la Tierra. Solo en unos pocos casos el sentido arácnido de Peter tendía a fallar. Y un maquer fue uno de ellos. Entonces John tuvo que ver si el deshacedor estaba durmiendo en el centro de la Tierra. Peter suspiró aliviado cuando John dijo. Tenía miedo por su tía. Solo la tenía ella en su vida. El único pariente vivo suyo. No lo sé. Por unos segundos mi cosquilleo, espera, llamaste a mi cosquilleo sentido de araña. ¿Ese es su nombre? Genial. Peter dijo saliendo del tema nuevamente. Pedro, concéntrate. Damián le dio un cabezazo. Sí, sí, quiero decir, no, no sé por qué me sentí tan raro con mi sentido arácnido. Era como si sintiera la muerte. Dijo Pedro. Luego, John comprobó su fuerza vital y estaba vibrante como siempre. HMM. ¿Estás bien física y mentalmente, Peter? Te quedarás en la sede de los jóvenes titanes con tu tía Mai por ahora. Dado que tu sentido arácnido te notificó algo, debe ser muy importante. Los jóvenes titanes estarán bajo estricta seguridad hasta descubriremos por qué Peter lo sintió. ¿Eh, John, por qué esta precaución? ¿No estamos dando un gran importancia a esta pequeña cosa? Preguntó Bruce mientras todos los demás se sorprendían de que John diera órdenes tan estrictas. Incluso el propio Parker se sentía raro porque John tenía en gran estima su poder, aunque él también estaba feliz. ¿Cómo se sentía importante? Hay un Spider-Man en cada universo conocido. Y hay una razón para esto. Así que sí, su sentido arácnido es importante. Ya que su sentido arácnido le notificó algo. Debe ser de alta prioridad. Los Vengadores serán en alerta a partir de ahora. Juan respondió. ¿Todos los universos conocidos? Peter debe ser realmente importante. Peter, te di el manotraje. Mántenlo contigo en todo momento. Dijo Tommy. Sí, señor. Dijo Peter con una sonrisa pero su rostro mostraba que todavía no se tomaba esto en serio. Todos se fueron a casa pero todos estuvieron en alerta máxima durante el resto del día. Gaia y John estaban atentos a cualquier peligro potencial. Pero nada pasó. Pero entonces surgió una noticia. Esta noticia no era algo que ni siquiera John esperaba. Fue el asesinato de una persona. El asesinato de Chaya, la Pantera Negra. Capítulo 417. Wakanda cuando Juan se enteró de esta noticia se sorprendió. No por el hecho de que Chaya fue asesinado sino porque no vio lo que sucedió con sus propios ojos. Tuvo que comprobar una vez más para ver si Chaya realmente murió o fue solo una estafa. Se sorprendió aún más al ver que Chaya realmente había muerto. No sabía cómo sucedió esto y se le escapó a los ojos. Ahora sabía que estaban en juego fuerzas más poderosas de lo que parecía. Primero fue el sentido arácnido y ahora este asesinato. Necesitaba comprobar esto. Bruce, tendremos que investigar esto. John dijo. Cuando dijo esto ya estaba cerca de Bruce en su casa. Wayne también estaba revisando las noticias de la muerte de Chaya. Alfred estaba cerca preparando café para Bruce. Tommy tenía razón. Es molesto cuando tiendes a aparecer en todas partes. Wayne dijo a pesar de que no parecía que estuviera asustado por la repentina aparición de John. Pareces estar bien. ¿Quieres hacer un recorrido? John volvió a decir sin importarle las palabras de Wayne. Su omnipresencia le permitía estar en cualquier lugar y en todas partes al mismo tiempo. Está bien. Vámonos. Alfred, puedes quedarte con el café y beberlo. Wayne dijo antes de desaparecer con John. Suri estaba llorando en el regazo de su madre. Su madre también tenía los ojos rojos. Okoye estaba parada cerca de ellos con una cara muy triste. Nadie esperaba que su amado rey estuviera muerto. El cuerpo de Chaya estaba en el ataúd frente a ellos. Perdón por mi ignorancia sobre los rituales funerarios de África. No tengo idea de ellos ni de ningún ritual funerario al respecto. Un guardia se acercó a Okoye y le susurró algo al oído. Okoye, que ya estaba triste, parecía como si fuera a perderse en ira por un momento antes de calmarse. Dígales que no están invitados. Que pueden regresar. Dijo Okoye. Sí. El guardia regresaba. ¿Qué te pasa, Okoye? Preguntó la reina. Reina Madre, dos miembros de los Vengadores están aquí. Okoye dijo con ira en su rostro. Todavía no han olvidado el insulto que todos sufrieron cuando aparecieron. Su rey anterior todavía estaba en prisión por esto. Dígales que entren. Ordenó la reina. Lo que hicieron antes fue culpa nuestra. No importa lo que haya sucedido, habían estado defendiendo nuestra tierra de todos los peligros. Eso en sí mismo es digno de elogio. Déjenlos entrar. Dijo la reina Madre. Okoye luego ordenó al guardia que fue detenido antes de irse, aceptó la orden y fue a traer a los dos miembros de los Vengadores. Pronto el guardia regresó con Johnny Batman. La identidad de Bruce todavía era ultra secreta, por lo que había usado el traje de murciélago mientras a John ya no le importaba. Los funcionarios de alto nivel ya conocían su otra identidad y nos molestó en esconderse solo por el nombre. John y Wayne se acercaron al ataúd de Chaya y lo miraron. Estaba un poco triste por su muerte. Como personaje de sus dos vidas, Chaya estaba muerto. Uno murió de cáncer y otro fue asesinado. Tal vez fue demasiado duro con Wakanda porque lo empujaron hacia el otro lado. John podría haberle dado vida a Chaya, pero podría perjudicar a la muerte. Por eso no quería estar en el lado equivocado. No estaba seguro de quién era el departamento en lo que respecta a la muerte y el más allá, por lo que no quería enfadar a nadie con un pequeño movimiento suyo. Lamento su pérdida y lo que le pasó a su hijo. Dijo John después de sentarse frente a la reina madre. La reina, cuyos ojos todavía estaban húmedos, simplemente asintió con la cabeza. Wayne, por otro lado, se paró frente a ella y le preguntó. Había dos heridas punzantes en su pecho. Le atravesaron los pulmones y el corazón. Dijo Okoye. Aunque estaba enojada con los Vengadores, sabía que dado que los Vengadores estaban aquí, significaba que el asesinato debía ser realmente importante para ellos. ¿No había seguridad con él? ¿Ningún Pokémon? Preguntó Juan. Vio que muchas personas aquí tenían Pokémon ahora, así que esperaba que Chaya también tuviera uno. Luxray normalmente se queda con él, pero ayer estaba durmiendo dentro de la Pokébola. Así que nunca lo supo cuando fue asesinado. Dijo Okoye. John también revisó los recuerdos de esto para testificar que lo que Okoye dijo era correcto. ¿Podemos revisar el cuerpo? Este caso es importante para nosotros. Dijo Juan. Okoye miró a la reina. No quería permitirles profanar el cuerpo de su rey. Sí. Pero, por favor, hazlo rápido y no profanes su cuerpo. Espero que puedas encontrar al asesino. Con todos nuestros avances tecnológicos, no tenemos idea de cómo sucedió esto. No dejaremos piedra sin remover para encontrar al asesino. Que lo seas. Poder empezar con ventaja. Capítulo 418 Vampiros Batman fue y descubrió el atuendo tradicional en su pecho para ver cómo se veían las heridas en la vida real. Ya había usado su visión de rayos X para mirar dentro pero necesitaba ver la herida de primera mano y luego intentar deducir algo si era posible. Juan también se unió a esto. Estaba interesado en saber cómo sucedió esto y quería ver qué pensaba Bruce al respecto. Y después de unos minutos de examen minucioso, Wayne dijo, seguramente lo mataron mientras dormía. Y esto se hizo muy rápido. El asesino vino y se fue muy rápido por lo que parece, ya que su cámara no pudo capturar ninguna imagen. Este asesino probablemente pueda teletransportarse como lo hacemos nosotros. Dijo Wayne. ¿Qué quieres decir? ¿Un asesino que pertenece a los Vengadores? Solo ustedes tienen la tecnología de teletransportación. ¿Es por eso que están aquí porque sospechan que un asesino pertenece a los Vengadores? Okoye dijo mientras pensaba en ello. No. Ninguno de los Vengadores es responsable. Puedo testificar sobre eso y todo estaba bajo seguridad ayer. Estamos interesados en el asesinato porque sentimos que algo saldría mal y esta fue la noticia que recibimos temprano en la mañana. Dijo John para borrar las dudas que tenían estas personas. Sabía por qué los habitantes de Wakanda no confiarían en ellos, pero no le importaba. Quería encontrar a este interesante asesino. John, no puedo ver nada. ¿Quieres comprobarlo? Preguntó Wayne. No hay nada que comprobar, eh. Juan se detuvo. Realmente lo comprobó antes y no encontró nada que valiera la pena, excepto que esta vez encontró algo interesante. Hubo una pérdida de sangre en su cuerpo. Las heridas punzantes sangraron pero esta pérdida de sangre fue especial. No había fuerza vital en él. Había comprobado toda la pérdida de sangre que había ocurrido antes en la escena del crimen. Pero una buena parte de la sangre no estaba en la escena del crimen. Reina, ¿comprobaste la cantidad total de sangre perdida? Preguntó Juan. ¿Pérdida de sangre? ¿Por qué? Había sangre en su cama pero no comprobamos la cantidad total. Por favor, compruébalo. Estoy seguro de que encontrarás que falta cantidad de sangre. Dijo John con certeza mientras revisaba todo con sus ojos nuevamente. Wayne, que escuchó esto, dejó de investigar y le preguntó a John. Los vampiros tienden a chupar la sangre de sus cuellos. Una boca tan ancha será la primera vez. Y si se trata de un vampiro, debe ser realmente poderoso para poder escapar de mis ojos ayer. Tiene que ser Drácula o un ser de ese mismo orden. Dijo John mientras buscaba en la tierra de Drácula. Curiosamente, John pudo encontrar a Vlade y muchos vampiros, pero no a Drácula en la escena. Por favor no me mates si Drácula emerge durante la próxima película de Vlade. Entonces un vampiro es uno de los sospechosos, ¿algún otro sospechoso que tengas en mente? Preguntó Wayne. Por ahora no. Solo busqué a Drácula o Morbius. No hay ninguno en la tierra. Entonces, o Drácula está en la cama con Chston o en una dimensión donde no puedo encontrarlo. Dijo John al recordar que el poder de los vampiros se originó a partir de los poderes de Chston y por supuesto del famoso Darkhold. Queen y Suri, que habían estado en silencio todo este tiempo, corrieron al laboratorio para comprobar que lo que John decía era correcto. Después de realizar una inspección intensiva de la escena del crimen y del cuerpo de su hermano, descubrió que faltaba una gran parte de su sangre. Esto lo sorprendió. ¿Por qué tal cantidad de sangre no debería haber desaparecido sin más cortes en su cuerpo? Era como si su sangre se desvaneciera con la puñalada en su pecho. Suri volvió con su madre después de media hora. ¿Tenía razón? Preguntó Juan. ¿Cómo supiste esto? Dime la verdad por favor. Te lo ruego. Queen dijo mientras le suplicaba a John y Wayne con las manos juntas. John fue y detuvo este gesto por parte de ella. Lo sé por otra razón. Pero tenemos una ventaja y tenemos un sospechoso. Es solo que no lo encontramos todavía. No está en esta tierra o más bien ni siquiera está en este universo. ¿No es este universo? ¿Te refieres a otro universo? No tenía enemistad con ningún otro ser. ¿Por qué alguien de otro universo lo matará? Esto no tiene sentido. Dijo la reina. Suri también, quien escuchó esto, no podía creer que su hermano tuviera enemigos de otro universo. No estoy seguro, pero lo haré. Cuando John iba a darle un consuelo a la familia, sonó su teléfono. Lo contestó porque la llamada era de Parker. Un señor, ¿puede venir a la sede de los jóvenes titanes? Tenemos una situación muy extraña aquí. ¿Situación extraña? John hizo una pausa por un segundo antes de comprobar lo que estaba pasando en la torre de los jóvenes titanes. Y lo que vio hizo que sus ojos se agrandaran. Este fue un giro completamente nuevo de los acontecimientos. Capítulo 419. ¿Hombre araña qué es? ¿Qué viste? Wayne escuchó lo que dijo Peter pero la reacción de John fue diferente. Sabía que John simplemente usó sus poderes para mirar hacia allí. Algo que no esperaba antes. Tenemos que irnos. Lo siento, reina, surgió algo. Intentaremos llegar al fondo del asesinato y te prometemos que haremos nuestro mejor esfuerzo. Este asunto es importante para nosotros. Nos comunicaremos con usted pronto. Diciendo que John desapareció con Wayne, la reina y otros ni siquiera entendieron lo que acaba de pasar. Entendieron que la llamada era importante de algún tipo pero no sabían cuál era la emergencia. Pensé que necesitaba su casco del destino para trabajar. Parece que había estado ocultando muchas cosas a todos. Dijo la reina. John y Wayne estaban en la sede de los jóvenes titanes. Esta fue la primera vez que John estuvo aquí. Aunque fue hecho por un brella, nunca había venido a la sede para investigarlo y hoy, debido a una situación muy especial, estaba aquí. Cuando John y Wayne estuvieron aquí, vieron a tres Spiderman retenidos detrás de cámaras de vidrio envenenadas. Estas prisiones fueron hechas para los villanos que los jóvenes titanes pudieron atrapar durante su caza en la ciudad. Y estas cámaras se hicieron muy resistentes. Pero hoy hubo invitados no invitados. Eran tres Spiderman al mismo tiempo además de su propio Peter Parker. Todos ellos fueron desenmascarados por los jóvenes titanes. Uno era el hombre araña de Tobin Quiride, otro era el hombre araña de Andrew Garfield y otro era un rostro que John nunca había visto antes, pero por su rostro era evidente que era Peter Parker. Señor, los atrapamos escondiéndose aquí. Dentro del cuartel general. Raven y Starfire pudieron dominarlos fácilmente. Y derribé a uno de ellos. Peter dijo mientras se sentía orgulloso de haber derribado otra versión de sí mismo. Después de la debacle de Estranje, ninguna de las personas creyó en otras versiones de sí mismos. Entonces, cuando apareció otro Spiderman, todo el equipo de jóvenes titanes no dudó en derribarlo todo. Y fue bastante fácil para ellos ya que los jóvenes titanes eran mejores en todos los sentidos que el pequeño equipo de Spiderman. Buen trabajo Pedro. Pero John apreció tal precaución por su parte. Luego, John procedió a liberar a Tobin y Andrew, representaré a ambos personajes por los nombres de los actores, ya que será demasiado largo para mí escribir Andrew's Spiderman y Tobin's Spiderman cada vez. John, gritó Wayne porque no entendía por qué John acaba de liberar a dos Spiderman justo después de llegar sin ningún interrogatorio. Está bien, Wayne. Ellos no son el enemigo. Al menos yo no lo creo. ¿Son ustedes nuestros enemigos? John preguntó con una sonrisa. Ambos sacudieron fuertemente la cabeza para negar haber dicho que eran enemigos. Cuando vinieron aquí, nunca esperaron que serían asaltados por un equipo enorme. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de decir nada y fueron capturados directamente. Y todos sus oponentes estaban bien coordinados y eran demasiado poderosos. Incluso tenían una persona que podía convertirse en animal. Un maldito animal. Y pensaban que tenían poderes superiores relacionados con las arañas. ¿Por qué están los dos aquí? Debe haber costado mucho cruzar universos y venir a nuestro universo. Y por favor no mientan. Lo sabré si ambos mienten. Dijo Juan. Tobey y Andrew se miraron y, sin siquiera decirle una palabra, señalaron directamente con el dedo al otro Spider-Man que todavía estaba capturado. Este hombre araña era especial. Su traje tenía cuatro brazos de garra al igual que el traje Iron Spider de su universo. John luego miró al otro Spider-Man. Agitó las manos y todas las restricciones desaparecieron. El Spider-Man que ni siquiera habló ni un solo salto hacia John después de ser liberado. Nadie movió un solo músculo cuando eso sucedió. Solo los otros dos Spider-Man estuvieron a punto de moverse pero fueron detenidos por su propio Peter Parker. Cuando la araña de cuatro garras llegó a unos centímetros delante de John, quedó suspendida en el aire. Estaba levitando en su posición sin ningún movimiento. Ni siquiera podía mover un músculo. Debo decir que fue muy atrevido de tu parte. Estos adolescentes nos llamaron después de que todos ustedes fueron capturados. Si no logramos dominarlos, ¿no creen que nuestros nombres se borrarán del barro? Después de decirle esas palabras, Spider, el hombre fue arrojado hacia atrás. Fue golpeado contra la pared con una fuerza enorme. Dejó escapar un grito. John liberó su control telequinético sobre él. Spider-Man cayó de bruces al suelo. Después de aproximadamente un minuto, finalmente se levantó. Sus poderes de araña curaron gran parte de sus heridas. Ese lanzamiento de John fue muy poderoso y necesitaba tiempo para curarse. Capítulo 420 Doctor Otto Octavio ¿Ahora puedes hablar o quieres pasar a otra ronda? Preguntó Juan. Ese Spider-Man negó con la cabeza. Sabía que el hombre estaba en un nivel completamente diferente. Sintió miedo por primera vez en su vida. Sus sentidos de araña gritaban para detener cualquier tipo de asalto que pudiera haber estado inventando en su cabeza. ¿Dime quién eres? Preguntó Juan. Soy Peter Parker. Un Spider-Man de un universo diferente, pero por tu conversación parecía que lo sabías. Él dijo. John arrogó las cejas porque cuando el tipo dijo que era Peter Parker sintió que estaba mintiendo. Pero no llamó de inmediato. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Juan. Dudó por un segundo pero después de un momento finalmente decidió decir la verdad. Estoy aquí con las otras versiones de mí porque varios Spider-Man de diferentes universos están siendo perseguidos y asesinados. Lo descubrí hace algún tiempo y para ello estoy formando un equipo para combatir a este asesino. Él ya mató a cuatro Spider. El hombre en universos diferentes. Y me temo que el asesino no está solo. ¿Oh, en serio? ¿Entonces por qué nos atacaste sin ningún motivo? Preguntó Damian. John, por otro lado, guardó silencio cuando escuchó esto. Solo le vino a la mente una historia cuando este Peter Parker lo narró todo. Porque Spider-Man nunca tiende a trabajar con un equipo. Esta es la primera vez que vinimos aquí y pensamos que estaba atrapado aquí, así que nos colamos. ¿Quién iba a saber que está aliado con un grupo de ustedes monstruos? Espera un segundo, los Spider-Man que fueron asesinados, ¿los Spider-Man muertos tenían dos heridas punzantes en el pecho? Preguntó Juan. Sí. Su rostro se iluminó cuando John dijo esas palabras. Aunque no sabía cómo esta persona poderosa sabía de su forma de asesinar, eso significaba que al menos le creerían. Waine, que escuchó esto, también se sintió intrigado porque la muerte de Black Panther también fue así. ¿Has soñado con eso? Preguntó Waine. Oh si lo hice. John dijo que usó directamente sus poderes telequinéticos en Spider-Man con cuatro garras y lo levantó. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Acabo de decir la verdad. Tú mismo acabas de testificar al respecto. Gritó el hombre araña cuando dijo eso. Ahora estaba asustado porque sus sentidos de araña le decían que algo malo iba a pasar. Te creo. Has dicho la verdad e incluso tu historia es la verdadera. Un asesino, no, más bien una familia está cazando a Spider-Man en todos los universos. Pero hay una cosa sobre la que mentiste. Tú no eres Peter. Parker. Dijo Juan. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Soy Peter Parker. El único Spider-Man en mi universo. Fui arrojado a un futuro lejano. Gritó de nuevo mientras decía eso. Es inútil que me mienta superior Spider-Man o mejor dicho Dr. Otto. Dijo Juan con una sonrisa. ¿Qué? Tobey se sorprendió cuando John dijo que el Dr. Otto era uno de los villanos que se vio obligado a matar antes. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que soy yo? Dijo Oton. No lo negó porque sabía que era inútil negarlo. Pero estaba confundido. Nadie sabía que era Doc Ock porque cuando ocurrió el incidente nadie estaba presente. Era Doc Ock pero en el cuerpo de Peter Parker. Debido a un incidente reemplazó la conciencia de Peter Parker. E inspirado por el último deseo de Peter, comenzó a hacer el bien a la gente, pero la única diferencia era que era más brutal que el típico hombre araña al matar a sus villanos. Por eso fue llamado el superior Spider-Man en el universo del que provenía. Y, por supuesto, existe esta situación en la que también fue arrojado al futuro. No importa cómo lo sé. Te has estado escondiendo en su cuerpo durante mucho tiempo. Es de mala educación ocupar el cuerpo de otra persona. ¿No lo crees? Dijo Juan. ¿Y qué? Hice lo mejor que pude. Limpié mi ciudad, algo que Peter nunca pudo hacer. Soy la versión superior. Mejor que él. Dijo Oton. Tienes razón. Eres mejor que él, pero el problema es que Peter Parker está vivo. Steve, por favor ven aquí. John dijo y sus últimas palabras sacaron a Steve de la nada. Steve, que estaba sentado, cayó directamente al suelo con un sándwich en la boca. Parecía hilarante. Casi todos los presentes se rieron. Maldita sea, John. Te demandaré si vuelves a hacer esto. Dijo Steve. Lo siento, Steve, pero necesitamos tu ayuda aquí, dijo John. ¿Ayuda? Claro, uh, Steve, que acababa de levantarse, finalmente vio la habitación y a las personas presentes. Los tres nuevos Spider-Man que habían aparecido lo sorprendieron. ¿Qué diablos está pasando? Steve preguntó ya que no esperaba que aparecieran diferentes versiones de Spider-Man. Y como todos, no veía con buenos ojos a los invasores. Gracias al doctor extraño. Capítulo 421. Peter Parker ha vuelto. Tenemos una situación aquí, Steve. Hay dos conciencias en este cuerpo. ¿Puede sacar la conciencia pasiva? Dijo Juan. ¿Qué está pasando? Dímelo primero. Preguntó Steve. Luego, John procedió a contar la situación de este Peter Parker. Su conciencia está siendo reemplazada y asumida. Oh. Está bien. Esto será fácil para mí. Steve dijo mientras activaba su Unipower. Unipower permite un mayor control de la conciencia y las emociones. Por eso John llamó a Steve. Era el mejor candidato para hacer este tipo de asuntos. Otto, que vio esto. Se asustó. No esperaba que todo su secreto saliera a la luz en cuestión de segundos después de venir a este mundo. Solo estaba tratando de salvarse a sí mismo y a todos los demás Spider-Man, pero ahora parecía que era un problema mayor. No, por favor, no me mates. Por favor, dijo Otto. No voy a matarte. Solo estoy sacando a reducir la conciencia real. Steve dijo con una sonrisa mientras sus ojos brillaban. Tocó la cabeza de Otto con la mano. Después de pasar un minuto, Steve retiró su mano. Otto, que estuvo luchando por deshacerse de cualquier influencia todo este tiempo, finalmente abrió los ojos. Había estado haciendo todo lo posible para detener cualquier tipo de invasión en su mente, pero el Unipower era demasiado abrumador para resistirlo. ¿Has vuelto, Peter? Preguntó Juan. Sí. Gracias. Uh, mi cabeza, está sonando como una campana, estaba tan oscuro allí, Peter estaba balbuceando sus palabras mientras decía esto. Su conciencia estuvo encerrada todo este tiempo y había estado luchando por liberarse. Aunque sabía lo que estaba pasando afuera, no podía hacer nada al respecto. Sus brutales asesinatos abiertamente y sin preocuparse por la ley le hicieron odiar más a Otto. Aunque su trabajo logró controlar el crimen, no era su forma de hacer las cosas. Ahora dime qué está pasando. Steve preguntó ya que todos tenían curiosidad ahora. Como John parecía saber de ellos, significaba que John había soñado con eso antes. Ah, es una larga historia. Vengadores, por favor, reúnanse en el salón. Tenemos un caso interesante entre manos. Dijo Juan. Todos ustedes deben estar muy cansados. Por favor, vengan conmigo. Les contaré todo sobre los asesinos. John dijo y antes de que alguien pudiera decir algo ya estaban en el salón. ¿Qué diablos? Dijo Henry. ¿Lo que acaba de suceder? Preguntó Tobey. En un momento estaban en un lugar y en otro momento estaban en diferentes entornos. Tobey habría intentado escapar pero sus sentidos arácnidos le decían que todo estaba bien, de lo contrario le habría avisado. Y estos eran los mismos pensamientos de Henry y el otro Spider-Man. Estamos en nuestra sede. Peter de su universo dijo con un sentimiento de orgullo. ¿Cuartel general? ¿Ustedes tienen un cuartel general? ¿Qué son estos vengadores de los que habló? Preguntó Andrés. Esto no es teletransportación. He visto teletransportación antes y esto no es nada de eso. Dijo el superior Spider-Man. ¿Por qué no lo es? Este es John cambiando la realidad. Steve dijo mientras entendía el poder de John hasta la médula ahora. ¿Eh, cambiar la realidad? ¿Es eso posible? Dijo el superior Spider-Man. Es posible para él. ¿Y tú, Peter? ¿Estás bien? ¿El Dr. Otto está pidiendo una oportunidad de regreso? Steve preguntó por qué estaba preocupado por este chico nuevo. Steve podía sentir que este Spider-Man no era malo. Lo he encerrado dentro. No verá la luz del día pronto. Aseguró el superior Spider-Man. Los tres Spider-Man estaban mirando alrededor del pasillo. Pero cuando miraron hacia afuera, quedaron estupefactos. No esperaban que ya ni siquiera estuvieran en la Tierra. Pero un satélite tenía su propio clima y entorno. Y era casi tan grande como la Tierra misma. Jesús en moto. ¿Por qué este universo es tan diferente al nuestro? Tienes un equipo y ahora incluso vives en un satélite. Esto es injusto. El río dijo mientras miraba hacia afuera por la ventana. Peter les estaba explicando todas las cosas a los tres. Como John había dicho que eran inofensivos, fue el primero en ser amigable con las otras versiones de sí mismo. Mientras discutían, todos los miembros de los Vengadores se acercaron. No todos, la mayoría. Porque Estranje y Thor no aparecieron. Ambos sintieron que no era necesario que se presentaran ya que John estaba revisando el caso. Aunque estarían atentos. El superior Spider-Man ha visto su versión de los Vengadores en su universo pero nunca había visto a estos nuevos héroes que aparecían. Le sorprendió lo diferente que era este universo de los demás. En la búsqueda de los asesinos, Otto había visto muchas versiones de la Tierra. Incluso había una versión donde solo había muerte y radiación, pero este universo fue lo que más lo sorprendió. Capítulo 422. Los herederos. Así que tu precaución valió la pena. Ahora tenemos tres versiones diferentes. Muy buena, John. Tony se burló cuando llegó. Estaba indicando el hecho de que otra versión de ellos mismos resultó ser el principal culpable de todas las medidas de seguridad que tomaron ayer. Ellos no son los culpables aquí. Relájate. Dijo Juan. Finalmente todos tomaron asiento y así comenzó la reunión. Este caso es muy interesante en realidad. Como puedes ver, tenemos tres Spider-Man diferentes de diferentes universos. Y están aquí para formar un equipo de Spider-Man de diferentes universos. Los Spider-Man de un universo diferente están siendo cazados. Abajo ahora mismo mientras hablamos. Dijo Juan. Ahora, cuando se enteraron de que estaban persiguiendo a todos los Spider-Man, se interesaron. John había dicho que había una razón por la que Spider-Man estaba en todos los universos. Esto significaba que él era importante en la imagen. Entonces, ¿sabemos quiénes son los asesinos? Preguntó Clark. Lo hacemos. Es una familia. Piensa en la familia como vampiros. Pero al revés. Esta familia en lugar de chupar la sangre de los humanos comen la carne de tótems de bestias. Sí, me escuchaste bien. No beben sangre, pero come tótems. Para mantener su fuerza vital y a su vez alimentar su inmortalidad. Dijo Juan. Todos los que lo escucharon tenían ahora una cara fea. Las mujeres del grupo tenían las manos en la boca mientras que los hombres simplemente estaban enojados por lo que escucharon. Necesitamos aniquilarlos. Dijo Wayne. Lo hacemos. Pero hay un problema. Todos tienen clones de sí mismos. Y hasta que su fuerza vital se acabe, no podemos matarlos en realidad. Dijo Juan. ¿Y qué? Podemos matar fácilmente a todos sus clones y matar sus cuerpos reales después de encontrarlos. Dijo Steve. No es tan fácil. Están protegidos por el Maestro Tejedor. Un semidios. Su red de vida y destino les permite saltar a diferentes mundos sin ser detectados y encontrar diferentes Spider-Man. Es por eso que su familia puede buscar a Spider. Hombre tan fácilmente. Y es por eso que pudieron alejarse de mis ojos y de los de Steve. ¿Quién es ahora el Maestro Tejedor? Preguntó Tony. El Maestro Beaber es la bestia totémica de Spider-Man. Es para él que cada mundo tiene un Spider-Man diferente y sus redes de vida y destino mantienen unidas muchas de las realidades. Al igual que la bestia totémica de Black Panther es Bast. ¿Quieres decir que el Maestro Beaber está bajo el control de la familia y con él esa familia puede descubrir a Spider-Man? Preguntó Wayne ya que pudo deducir la información que John le dio de manera rápida. Sí. Esa es la razón. Pero esta vez no es la familia la que está persiguiendo a Spider-Man. Más bien un paria. Le dieron el castigo de usar una máscara hasta la eternidad. Y para recuperar su honor, él ha estado cazando a Spider-Man. Dijo Juan. Espera, dijiste que necesitan comerse a Spider-Man para alimentar su inmortalidad. ¿Por qué no hay tales incidentes en todos los cadáveres de Spider-Man? Preguntó Superior Spider-Man ya que era el único que había visto las marcas de los pinchazos. Es un paria porque una vez dudó en lastimar al Maestro Beaber. En general, no le gusta la violencia y odia lo que necesita hacer para permanecer con vida. Solo necesitan sangre para mantener su fuerza vital. Esas marcas de pinchazos en sus pechos. Permítale sacar la sangre. Dijo Juan. ¿Entonces son solo salvajes y en el barro ha florecido un loto? Preguntó Barry. ¿Algún poder al que debamos prestar atención? Preguntó Clark. No, solo su inmortalidad es un dolor de cabeza y, por supuesto, sus clones. Pero si podemos conseguir el cristal de vida de Solus, se acabará el juego para ellos. Dijo Juan. Oh, sí, su familia es conocida como los herederos y Solus fue el patriarca anterior que dirigió a sus hijos a tomar el camino del mal. Hay muchos hermanos y cazan todos los tótems de las bestias. Dijo Juan. Huayne, que estaba pensando en algo, de repente tuvo una revelación y preguntó. ¿Entonces este paria mató a Pchaya? Me temo que esto es lo que sucedió. Debe haber sentido que Peter estaba bajo estrictas medidas de seguridad y su hambre de fuerza vital lo abrumaba. Así que no tuvo otra opción que atacarlo. Esta es una historia jodida. Comentó Arturo. Este maestro tejedor debe ser realmente algo. Se escapó de tus ojos, Tori Estranje. Dijo Vaner. Sí. Debe serlo. John murmuró. La historia del maestro Beaver era un asunto completamente diferente. Su historia fue otro tipo de jodida. Así que ahora tenemos que encontrar a su familia y matarlos. Dijo Clark. Sí. Supuestamente se originaron en tierra, 001, pero acabo de comprobarlo. No están allí. Así que deben estar escondidos en un lugar muy seguro para escapar de mi detección. Primero necesitamos atrapar al marginado y luego, a través de él, a toda la familia. Steve dijo que muchos decidieron involucrarse para derribar a los herederos. Sólo el salvajismo de ellos disgustó a todos los presentes. Capítulo 423. Actualizaciones para todos entonces necesitaremos una trampa. Dijo Juan. Eso hacemos. Simplemente no logró matar al hombre araña de nuestro universo. Esto debe haberlo irritado. Así que nuestro universo Peter Parker será el mejor cebo que pueda haber. Wayne dijo. Esto será peligroso. Ha matado a varios Spider-Man. Deberíamos pensar en esto detenidamente. Clark dijo que no estaba de acuerdo con que ser un adolescente fuera el cebo vivo. No, aceptaré esta misión. Peter de su universo intervino en el medio. Pero a él le importó lo que dijo. Seré invisible cerca de él para protegerme. Él puede escapar de mi escaneo de conciencia, pero no de mis ojos. Dijo Juan. No. Dado que puede escapar de nuestro radar, los poderes del Maestro Beaber podrían permitirle sentirte a ti también. Peter necesita ser el cebo perfecto. Wayne negó la forma en que John estaba con él. Entonces necesitamos dotar a Peter de la mejor tecnología posible. Sugirió Tony. Sí. Solo dale un traje de Vibranium. Creo que eso hará el trabajo. Dijo Víctor. Los ojos de Peter brillaron cuando Víctor sugirió. Aunque amaba el manotraje que Tony le había proporcionado, tener un manotraje de Vibranium será un asunto totalmente diferente. Esto le permitiría dar golpes más sólidos. Entonces, ya que vamos a buscar el cebo, ¿por qué no cebará toda la familia? Juan volvió a decir. ¿Toda la familia? ¿Es eso posible? Preguntó Arturo. Sí. Pero tendremos que tirar más cebos. Dijo Juan. Los tres Spider-Man entendieron lo que quería decir. Los otros tres inmediatamente se levantaron y levantaron la mano. Spider-Man. Cada mundo tiene casi las mismas cualidades. John suspiró. ¿Será seguro? Clark todavía dudaba en dar luz verde a la misión. Peter puede enviar una señal si algo sale mal. Wayne todavía estaba con toda la misión del cebo. Dado que no estamos en un consenso, hagamos que se vote. Dijo Tony. Pronto todos los miembros de los Vengadores, incluidos los jóvenes titanes. Y como era de esperar, la mayoría de la gente votó a favor de que Peter Parker fuera el cebo. Esta fue la primera vez que los Vengadores incluyeron el sistema de votación. Todos habían decidido ser más democráticos en este sentido ya que ahora había mucha gente. Y Clark insistió en que debían hacerlo para no ser autocráticos. Así que, Peter, muchas vidas dependerán de ti. Dijo Clark, un poco triste porque su decisión fue anulada. Mientras que Pedro estaba extasiado porque esta sería su primera misión legítima. A pesar de que se habían enfrentado a Vulture e incluso se habían enfrentado a muchos enemigos juntos, él nunca pudo mostrar su destreza. Pero ahora finalmente tuvo la oportunidad. Él la sintió pesadamente con la cabeza. Los otros dos, Peter, eran demasiado genéricos. Tony, dales un traje. Superior Spider-Man tiene suficientes conocimientos y dispositivos de Otto para trabajar. Dijo John al sentir que los trajes de Andrew y Tobey eran muy genéricos y no les haría ningún bien. Cuando Tobey y Andrew escucharon esto, tenían una sonrisa y gratitud escrita en sus rostros. Habían visto cómo funcionaba el traje de Peter de este universo. Y ahora ellos también obtendrían trajes que serían del mismo nivel que él. «¿Se puede confiar en ellos?» Preguntó Wayne. Sin siquiera molestarse en ocultar su voz a los demás. «Sí». Dijo Juan. Estos dos eran la infancia de Johnny, sinceramente, se sentía un poco fanático por dentro después de verlos. Aunque sabía que existían por la última película, no los buscó activamente en el multiverso. Merecían una vida mejor por lo que él haría todo lo posible para poder ayudarlos. «Muy bien, estos dos recibirán trajes nuevos. Como debemos tener mucho cuidado, supongo que merecen una mejora». Dijo Tony después de mirar el traje genérico que habían estado usando. «Prepara el escenario. Este será un viaje lleno de obstáculos». John sonrió cuando dijo eso. «Peter estará en casa. La tía Mai estará aquí en Holly bajo protección. Y otros Spider-Man estarán en espera. Peter necesita hacer una señal cuando esté abrumado porque el enemigo no es tan fácil. Ninguno de los hermanos son fáciles. Entonces, cuando Peter haga la señal, llegarán los tres Peters. Y luego, cuando lleguen los hermanos, intervendremos». John expuso el plan principal. «Oh, esto va a ser peligroso para todo Spider-Man. Supongo que un inmortal es algo muy complicado». Dijo Clark. «Lo es. Pero no hay otra manera. Necesitamos expulsar a la mayor cantidad posible de personas de la familia». Dijo Juan. «¿Qué clase de familia enferma tenemos que comen seres humanos como alimento?» Comentó Diana. «Siempre habrá gente demente en el mundo». Comentó Juan. «Mientras tanto, Tony se llevó a los tres Spider-Man para proporcionarles un traje nuevo del laboratorio». Capítulo 424. Cam al final del día todo estaba en su lugar. Tobey, Andrew y Peter de su universo obtuvieron trajes mejorados. Los dos tenían caras felices cuando vieron cómo funcionaba la nanotecnología. Nunca habían tenido ese tipo de apoyo por parte de nadie. Ahora en este universo por primera vez fueron testigos de un equipo tan grande de superhéroes y donde todos se ayudaban y apoyaban unos a otros. «¿Están ambos contentos con las actualizaciones?» Preguntó John al ver sus caras felices. «Sí. Gracias. Nunca supe que el universo puede ser tan hermoso. Por lo que parece, esta tierra es más avanzada que todas las demás tierras que hemos visitado antes». Dijo Andrés. «Los vengadores aquí tienen una empresa que comparte los avances tecnológicos con la gente. Esto llevó a que la gente tuviera una vida mejor aquí». Juan respondió. «Parece que nos conoces desde el principio. ¿Nos conocemos?» Tobey pidió cambiar de tema porque tenía curiosidad. «No. Mis poderes funcionan de manera diferente. Solo piensa en mí como una guía. Sueño con mundos diferentes y puedo ver diferentes historias a lo largo del camino. Tanto en el pasado como en el futuro. Esa es la razón por la que sé tanto. Sobre ustedes dos». Dijo Juan. «Entonces debe ser molesto. Conocer el futuro. Y encima esa invasión de la privacidad. Elrio dijo al comprender que conocer el futuro no siempre es bueno. Lo es. Pero el futuro nunca es constante. Como si esta historia no debería haber sucedido de esta manera. Se suponía que Doc Ock continuaría en su cuerpo competir en su conciencia y eventualmente sería derrotado. Así que mi conocimiento no siempre es muy útil. Y tiene sus propios peligros. Está bromeando. Sus poderes son algo que una persona normal ni siquiera podría empezar a comprender. Clint intervino en la conversación. John simplemente sonrió ante eso. «Ustedes dos. Una vez que ambos hayan terminado con esto, pueden regresar a este universo para ayudar. Nuestros vengadores siempre les darán la bienvenida. Sé que todos querían hermanos. Así que los vengadores serán como hermanos para ustedes. De verdad. Eso es genial. Gracias». Elrio dijo ignorando totalmente el hecho de que John acababa de invadir su privacidad. Tobey también estaba feliz de saber que ahora tenía amigos en el multiverso. Mientras tanto, Peter de su universo ya se había ido a su casa. Victor insertó un pequeño chip dentro de su cuerpo para poder rastrearlo en cualquier lugar de la Tierra y emitiría una señal si sus signos vitales cambiaban dramáticamente. Necesitaban tomar todas las precauciones posibles para esto. Cada vengador que participaría en esta misión no estaría muy lejos de Peter. Para no alertar al enemigo, ni siquiera Shilt fue informado sobre todo esto ya que Winey asumió la responsabilidad de todo. Ya era de noche cuando todo estaba en su lugar. Y entonces empezó la espera. John no estaba seguro de si aparecería la persona que estaban esperando. John estaba esperando al paria. Su nombre era Carm. La historia de Carm fue trágica ya que fue expulsado por la familia. Y ahora, para recuperar su honor, decidió seguir un camino trágico. Y por lo que había leído, probablemente no saldría como él quería. Esperaron más de dos horas pero no había ninguna señal, hasta que el reloj marcó las tres de la madrugada. Peter de su universo estaba acostado en su cama con los ojos cerrados pero de repente hubo una luz brillante en su habitación. Su sentido arácnido le alertó de que un enemigo desconocido estaba aquí. Estaba emocionado por dentro porque sabía que el enemigo que había estado esperando estaba aquí. Peter se levantó de su cama para ver el rostro del enemigo solo para ver a una persona que tenía una lanza que tenía dos puñas. Esta arma parecía hecha para pinchar a alguien y hacer un pinchazo en el cuerpo de la víctima. La máscara fue lo que llamó la atención de Peter. Parecía que la máscara salía directamente de un mundo apocalíptico. Esto no era exactamente una máscara sino un casco completo. Esta máscara era de color marrón y no tenía agujeros para que los ojos pudieran ver. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi habitación? Preguntó Peter en un tono muy confundido. Le aconsejaron repetidamente que no hiciera estallar el objeto porque era un cebo. Soy Karn. Estoy aquí para cumplir mi destino y recuperar mi honor. Lo siento pero tendrás que morir por el bien y por mi supervivencia. Dijo Karn y sin perder más tiempo atacó con su extraña lanza. Peter activó su nano traje y cubrió todo su cuerpo en un segundo mientras esquivaba el ataque de Karn. Y a partir de aquí empezó la lucha. Y en unos pocos movimientos, Peter entendió por qué este tipo había tenido éxito en cazar a diferentes Spider-Man. ¿Por qué este tipo luchó como un loco? En unos pocos movimientos la mitad de su apartamento quedó en ruinas y ahora estaban en las calles peleando después de romper la pared. Capítulo 425 Todos juntos Karn llevaba un vestido que casi pertenecía a la época victoriana. Una camisa de cuello alto y lazo, y encima un smoking. Llevaba pantalones formales y zapatos negros junto con él. Karn, incluso sin que apareciera su cabeza, lucía elegante e incluso su método de lucha era exquisito. Tenía una fuerza aterradora a la par de Spider-Man, lo cual en sí mismo era un asunto enorme ya que la fuerza bruta de Spider-Man era inmensa. La única ventaja que Peter tenía sobre Karn era su red, pero eso fue rápidamente compensado por su patineta esférica flotante y su extraña arma que le permitía estar fuera de los disparos de la red. Por lo tanto, la única ventaja que Peter tenía sobre él era su traje de Vibranium que en realidad lo salvó en muchos casos hasta ahora. Karn era experto en combate cuerpo a cuerpo y parecía haber dominado todo tipo de tácticas de combate cuerpo a cuerpo conocidas por los hombres. Y Peter, incluso con todas las ventajas, todavía no era capaz de dominarlo por completo y parecía que estaban igualados. La lucha se extendió desde las calles hasta los tejados de los edificios cercanos. Peter, después de unos momentos, se dio cuenta de que no podría ganar solo y que necesitaría ayuda. Envió la señal de manera oculta ya que aún necesitaba mantener todo el proceso del cebo. Mientras lo hacía, se abrió un portal dimensional cerca del lugar donde estaban peleando. Ambos dieron un paso atrás para ver qué estaba pasando. Y del portal dimensional surgieron tres Spider-Man. Tobey, Enrio y el superior Spider-Man. Te he estado buscando durante mucho tiempo. Dijo superior Spider-Man. Karn, quien vio aparecer a los tres nuevos Spider-Man y se sorprendió. Había estado persiguiendo a Spider-Man durante bastante tiempo, pero nunca había sentido que algunas personas estuvieran tras su rastro. Nuevo Spider-Man. Esto hará que mi búsqueda sea más fácil y rápida. Simplemente los mataré a todos y me daré un festín con ustedes. Dijo Karn mientras se preparaba para pelear más en serio. Lo desearías. Nos has estado persiguiendo. Ahora es nuestro turno. Enrio dijo mientras disparaba su red a Karn. Y los cuatro Spider-Man se unieron a la pelea. Enrio disparó su red a Karn, que bloqueó fácilmente con su arma, pero ese bloqueo de Karn le dio a otro Spider-Man que le lanzara una doble patada. Karn no pudo bloquearlo y fue arrojado a unos pocos metros. Hola hombre. ¿De dónde eres? Dijo Peter, haciendo el papel de su ignorancia. Somos diferentes Spider-Man de diferentes universos. Esta persona es un asesino que ha estado cazando diferentes versiones de nosotros en todo el multiverso. Ah, sí, el concepto de multiverso es real. Dijo Tobey. De verdad, eso es genial, Spider-Man de diferentes universos, esto es tan asombroso, dijo Peter. Pero antes de discutir más necesitamos derrotar a este tipo. Superior Spider-Man les recordó a todos. Y, como era de esperar, Karn estaba bien incluso después de recibir una doble patada en el pecho. Esto es interesante. Me divertiré. Dijo Karn mientras corría para enfrentar a los cuatro juntos. Y así comenzó la pelea. Y esta vez no fue como las anteriores. Karn no pudo enfrentar a los cuatro juntos y él, por primera vez, estaba perdiendo la pelea. Pero incluso entonces los cuatro Spider-Man estaban teniendo dificultades para dominarlo por completo. Lo que era realmente molesto era que no importaba cuántas veces Karn fuera herido, él sanaba en cuestión de segundos. Esto no fue para lo que nos inscribimos. Enrio murmuró. John les había advertido a todos sobre su inmortalidad pero no lo tomaron tan en serio. Los cuatro sintieron que John podría haber socavado su poder porque incluso después de que los cuatro estuvieron juntos les resultaba difícil derribar a este tipo rápidamente. Pero después de veinte minutos de constantes intercambios, por primera vez parecía exhausto. A pesar de que Karn tenía una inmensa fuerza vital, su cuerpo estaba agotado por el continuo aluvión de patadas y puñetazos. Y las garras de dos Spider-Man eran más una amenaza para él. Sintieron que no les tomó un momento usar finalmente una gran cantidad de red para sujetarlo a la pared cercana. Y este movimiento de los cuatro juntos fue exitoso. Pudieron atarlo. Esto es ridículo. Estas redes nunca podrán detenerme. Dijo Karn mientras intentaba liberarse pero falló porque le quedaban menos fuerzas. Felicitaciones, acabas de demostrar que estabas equivocado, uff, gracias, un, como sea que te llames. Dijo Peter de su universo. Aquí todos somos Peter Parker. Peter. Dijo Andrés. Ah, entonces todos los Peter Parker de diferentes universos son Spider-Man. Genial. Dijo Pedro. Superior Spider-Man, por otro lado, caminó hacia Karn, colocó sus garras en su cuello y le preguntó. Dime quién eres, ¿por qué estás cazando a Spider-Man?